Música Buenos días Empezamos Hemos dejado unos minutos de cortesía pero ya no debemos dejar más porque entonces seríamos descorteses precisamente con los puntuales de modo que arrancamos la sesión daros muchísimas gracias por vuestra presencia la bienvenida como es lógico dado que este acto para nosotros tiene y singularmente para mí y ahora los que no lo sabéis os lo cuento tiene un especial significado digo especialmente para mí porque una de las motivaciones de este acto y del por qué estamos aquí es con motivo del Congreso Internacional de Psicología del Trabajo celebrado en junio del año pasado pues pretendíamos uno de los objetivos era que los psicólogos del trabajo hiciéramos oír nuestra voz nuestras aportaciones, etcétera, etcétera y aquel evento fue un evento no diré grandioso pero sí muy importante y nos propusimos que a lo largo del tiempo también seguir estando presentes en medios de comunicación en actos como este, etcétera, etcétera y para mí es especialmente relevante porque aquel Congreso más de año y medio preparándolo pues finalmente yo no pude estar estuve presente en una grabación porque tuve una afección de salud grave, gravísima pero afortunadamente resuelta y a día de hoy como si no hubiera pasado nada he tenido mucha suerte esa es la verdad por lo tanto para mí encontrarme de nuevo con especialmente y ha sido dirigida esta convocatoria con prioridad y preferencia a aquellos que fuisteis o bien protagonistas o bien participantes y asistentes en el Congreso pues tiene una vocación muy afectuosa para mí dicho eso añado me acompañan en la mesa María Victoria Álvarez Monteserín que es la, ay María Victoria, María Antonia perdón que es nuestra vicedecana ella está aquí porque el decano don Fernando Chacón pues lamentablemente ya última hora y de modo imprevisto pues le ha surgido un imperativo digo imperativo porque ha sido una imposición derivada de su ocupación actual y no ha tenido más remedio que atenderla de modo que Toñi María Antonia pues vicedecana hará la representación institucional del colegio a su vez también me acompañan Vicente Sánchez Velasco que es el consejero delegado CEO de Vuelters Club de España y Portugal ahora después entraré en detalles acerca de los currículum de cada uno de ellos pero no quiero darle la palabra a María Antonia sin decir que otra de las acciones que habíamos previsto en aquel en el motivo de aquel Congreso es que los homenajeados compañeros psicólogos directores de recursos humanos que les hicimos un reconocimiento a su trayectoria profesional como compañeros que habían ido habían ocupado y ocupan puestos de relevancia en el ámbito de recursos humanos puesto de tener la ocasión no ya solo de que nos en aquel momento que no se les permitió creo recordar que dijeran nada pero ahora sí que nos contaran sus experiencias y algún secreto profesional de lo que la psicología les ha permitido a lo largo de su desempeño y eso es lo que haremos a última hora de esta sesión como digo contamos aquí con la presencia de dos compañeros extraordinarios uno es Vicente Sánchez y otro y otra es María Antonia presentaron brevísimamente a María Antonia antes de dar la palabra ella es antigua en la casa por edad y por trayectoria ya desde el origen de los tiempos ya antes de que existieran los colegios de psicólogos ella fue una promotora importante para que en el colegio de licencias y doctores al cual pertenecimos tanto ella como yo en su día porque nos une nuestra edad pero ella fue una de las líderes que se encargó de que los colegios de psicólogos tuvieran naturaleza propia y se segregaran del antiguo y sigue estando vivo colegio de licencias y doctores de modo que corría en los años 80 cuando ocurrió todo aquello desde entonces ella ha ocupado diversos cargos dentro de la de la vida colegial y desde los últimos años es vice decana de este colegio probablemente este sea uno de sus últimos actos como tal vice decana puesto que en la reciente convocatoria electoral ella ya no está no nos acompañará en la siguiente fase en el siguiente mandato de de la junta de gobierno del colegio de Madrid con lo cual pues hay que agradecerle siempre y ya haremos el correspondiente agradecimiento en su momento ella a su vez ha sido está siendo sigue siendo profesora en el máster de formación de profesor de la universidad rey Juan Carlos ha atendido diversos su área de especialización ha sido clínica y pedagógica y ha atendido y colaborado con diversas iniciativas municipales en cuanto a la atención de la infancia y de la adolescencia en diversos municipios pero con esto yo creo que es suficiente para que tú nos hagas una bienvenida y una presentación institucional de esta casa gracias adelante buenos días a todos en primer lugar agradecer la presencia de todos ustedes o todos vosotros aquí en este desayuno es para nosotros para la junta de gobierno de este colegio una de las tareas fundamentales el poder reunir a las personas que en diferentes ámbitos trabajan en conjunto y apoyándose coordinándose para avanzar en lo que es la atención a las necesidades de nuestra población en los distintos ámbitos como decía Luis el colegio de psicólogos ya tiene una trayectoria casi de 36 años creo que son como tal colegio independiente y yo creo que desde el principio había dos o tres cosas que teníamos claro en cuanto a qué políticas teníamos que desarrollar por un lado había una política de difusión de lo que era la psicología que en un primer momento la sociedad no conocía bien cuál era la función de los psicólogos y una de las áreas principales del colegio era difundir la psicología en nuestra sociedad para que en cada uno de los ámbitos pudieran contar con el apoyo de los profesionales que realmente están preparados para ayudar en esas áreas por otro lado otro de los objetivos hoy de las políticas principales era de cara a los propios colegiados que en definitiva somos los propietarios de este colegio hacer políticas de formación de actualización y de participación yo creo que eso es una de las cosas que a través de las secciones y a través de las comisiones del colegio se ha conseguido y muy bien específicamente en este área que vosotros estáis ahora trabajando creo que desde luego la comisión y la sección han ido trabajando de una manera muy continuada y profundizando en todo aquello que podemos dar desde un colegio profesional tanto a nuestros colegiados como a otros estamentos de la sociedad y por último o no por último sino además otra de las cosas que desde el colegio siempre se ha desde la junta de gobierno siempre se ha tenido muy en cuenta es ahora se llama o desde hace un tiempo se llama la política de recursos humanos dentro de de la institución nosotros somos una institución desde luego muy peculiar en cuanto que tenemos esas tres áreas en las que incidir que es la población en general los propios colegiados y también nuestros propios los trabajadores de este colegio y en ese tema de recursos humanos yo creo que desde los últimos años del año 2006 se está incorporando todo aquello que se está estableciendo socialmente como avances que puede ser considerado dentro del plan de conciliación del trabajo de las personas tanto con el trabajo laboral como con su vida privada en ese sentido vamos avanzando también gracias bueno pues a todas las aportaciones que desde distintos estamentos están haciendo y tenemos especial cuidado desde luego en que en nuestra institución el trato de nuestros las personas que trabajan aquí entre ellos y también el trato que se da a las personas colegiados o cualquier ciudadano que viene y que solicita cualquier información pues sea de la mejor calidad en este sentido bueno pues tenemos que agradecer a todos los trabajadores desde luego el empeño que han puesto en desarrollar esas políticas en llevarlas a cabo pero también a todos aquellos que han participado y han intervenido pues para que se pudiera tener una política y una estrategia adecuada a estos objetivos no quiero comentar mucho más veis que no es mi campo de actuación profesional este que ahora mismo os estáis reuniendo pero bueno simplemente ya digo en nombre de la Junta de Gobierno pues dar las gracias por la participación y al final de este desayuno vamos a hacer una pequeña una entrega de una serie de documentos que nos ha parecido interesante que pudierais tener todas las personas que habéis asistido que es una revista de capital humano con tendencias en psicología del trabajo también apoyada a la publicación por el colegio y un libro que yo creo que lo guardamos como una joya con un interés profesional interés científico pero también emocionalmente porque bueno fue coordinado por Miguel Ordóñez que ya sabéis que fallecido hace unos años y contó con el apoyo tanto del colegio como del consejo general de la psicología a Edipe y el grupo BLC y yo creo que bueno que resume lo que hasta ese momento era lo más avanzado dentro de este campo de cara a las perspectivas de futuro pues yo creo que no me corresponde a mí decir cuáles son sino que vosotros vais a trabajar en esa línea y de nuevo daros la bienvenida y las gracias por participar gracias gracias María Antonio a ver que vamos a realizar a partir de este momento en esta jornada en esta sesión pues en primer lugar bueno contaremos con unas palabras de Vicente Sánchez como he dicho consejero delegado y él nos hablará acerca de lo que un CEO espera de la función de recursos humanos en segundo lugar invitaremos a que Javier Cantera como presidente de BLC y sobre todo como compañero psicólogo doctor en psicología que para mí los doctores tienen una relevancia importante pero bueno él nos hablará acerca de nuevos roles en la función de los psicólogos de trabajo en las organizaciones y finalmente los cuatro compañeros psicólogos que ya he dicho anteriormente nos hablarán acerca de sus experiencias yo antes de ceder la palabra a Vicente Sánchez quisiera decir un par de ideas sobre la psicología del trabajo en las organizaciones no puedo evitar decirlas a ver yo creo que la misión de un psicólogo de los psicólogos de trabajo en las organizaciones y parafraseando y emulando inclusive conceptualmente a una gran maestra María Zambrano más que una misión es una vocación ella hablaba de de la función de los educadores y decía que la educación es una vocación es decir una llamada porque vocación viene de vocar en latín de llamada y y es algo que da sentido a nuestras vidas por eso digo que más que una misión en los psicólogos y en otras profesiones de ayuda pero aquí hablamos de psicología es vocacional y ella decía y yo lo suscribo plenamente que cuando no hay vocación se habla de empleo por tanto yo creo que la figura de de los psicólogos es una figura vocacional fundamentalmente ¿para qué? pues para velar por la salud psicológica o el bienestar dicho con otras palabras de las personas ese yo creo que sea cualquiera el lugar que ocupemos los psicólogos bien sea en el ámbito de clínica educativa trabajo etcétera el objetivo común o la vocación común es la misma y si es en el ámbito ya restringido de psicología el trabajo bien sea de punto de vista de selección de formación de desarrollo etcétera etcétera en todas aquellas digamos especialidades que tenemos dentro del ámbito del ejercicio profesional la vocación es la misma es decir un buen proceso de evaluación de personas lo que permite efectivamente y garantiza es la lo que estoy diciendo la salud psicológica entendida como bienestar de las personas siempre con una condición como dice nuestro querido profesor y catedrático de psicología del trabajo pero siempre que ello redunde en la productividad y en la rentabilidad de las organizaciones puesto que hablamos de organizaciones en psicología del trabajo y por tanto tenemos que tener en cuenta que si no se contribuye con todo ello a la rentabilidad de las organizaciones bien sea rentabilidad económica o bien rentabilidad social porque no solamente se trata de rentabilidad económica en las organizaciones económicas sino que hay rentabilidad social en otro tipo de organizaciones políticas no non profit etc etc además de ello y en qué marco pues en un marco digamos que genere ilusión en todos los componentes del sistema de la organización accionistas clientes proveedores y empleados pero el otro día comentándolo con él me decía lo que tú llamas ilusión yo llamo proyecto nos dio una conferencia en ese sentido recientemente y en el congreso igualmente abundó sobre este particular y todo ello dentro de un marco de confianza es decir la misión a su vez de los psicólogos de trabajo es generar marcos de confianza transitar de etapas donde la gestión se basaba en el control a que la gestión se base en la confianza y eso tenemos metodologías herramientas y descubrimientos que como a su vez y eso lo dice nuestra querida catedrática de psicología social Lourdes Mundoate ambos dos Beiró y Mundoate asesores de la división de psicología del trabajo del consejo general de la psicología por tanto yo creo que nuestra aportación como psicólogos en el trabajo tiene que ser generar entornos de confianza sistema de gestión por confianza y no por control teniendo en claro cuál es la finalidad o la vocación que es el bienestar de los trabajadores y la contribuir a la rentabilidad de las organizaciones como con talento y generando y ayudando a que se generen líderes que crean en estos valores dicho eso pues yo no podía resistirme a decirlo y lo he dicho había convenido con nuestro decano que abundara por esta línea pero como no está pues me permito ser yo el que lo deje constancia de esto voy a dar paso a la intervención de don Vidente Sánchez diré de él que él es licenciado en Derecho y Administración por ICADE tiene a su vez ha hecho Derecho Internacional y tiene una larguísima trayectoria y máster en Marketing etcétera una larguísima trayectoria en organizaciones del ámbito de la comunicación como el Grupo Prisa y en este momento él es consejero delegado de Huelto Excluder para España y Portugal desde enero del 2013 y ocupa también otros cargos Dirección General de la División Legal desde 2005 si hay algún error Vicente me lo corriges y lo subsanas por favor dentro de la compañía y a nivel europeo ha ocupado diversos cargos y por tanto creemos que es una voz autorizada desde el punto de vista de la gestión empresarial y de lo que es esperable por parte de los primeros niveles de dirección en cuanto a la función de recursos humanos de Huelto estribuye decir que es una de las compañías líderes en el mercado de soluciones de gestión y comunicación e información en diversas divisiones bien sean desde el punto de vista de software o bien sea desde el punto de vista legal como los editores de la ley y voz bien sea desde el punto de vista de soluciones profesionales en Goltex Kluger a través de las revistas como Capital Humano etcétera por cierto un inciso personal soy de los pocos suscriptores que lo somos desde el número uno de la revista y además mantengo y espero que hasta 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 que ya no pueda más pero vamos soy de los primeros cuando todavía era especial directivos una 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 que se editaba en papel no cuché sino papel en un malito esos números no los conservo pero la revista la conservo completa de modo que podía hacer un legado en su momento bien dicho lo cual por favor Vicente tienes la palabra y nos hablas de lo que quieras bueno lo primero de todo pues agradecer al colegio oficial de psicólogos de Madrid concretamente a Luis y a bueno a Fernando aunque no ha estado pero ha sido sustituido de urgencia por María Antonia pues la invitación para que abra con mis palabras este desayuno y por supuesto como ha dicho también María Antonia pues agradecerles a todos que estén hoy aquí con nosotros y nos acompañan bueno lo primero de todo como lo podría ser de otra manera tengo que presentar cuál es la empresa aunque ya me ha hecho una introducción Luis comentándolo pero cuál es la empresa esta de nombre impronunciable al menos en nuestro país porque es verdad que para los extranjeros no es tan difícil de pronunciar pero para nosotros sí que sí que tengo el honor de dirigir en España y Portugal bueno lo primero mencionar que Walt Descluber para aquellos para aquellos que no nos conozcan es una compañía líder en la prestación de servicios para profesionales pero servicios de tipo muy variado son servicios de formación servicios de conocimiento información soluciones tecnológicas para profesionales en una gama de ámbitos enorme no solo en recursos humanos sino también en la parte jurídica asesoría contable mercantil recursos humanos educación sanidad y sector público por citar aquellos más destacados realmente somos una compañía multinacional muy poderosa que nos ha permitido aportar experiencia de tecnología en un campo que yo creo que es esencial pues agrupamos en torno a la compañía 19.000 empleados operamos de forma indirecta en más de 40 países pero de forma indirecta en más de 170 países cotizamos en la bolsa de Ámsterdam y sobre todo yo creo que tenemos una capacidad tecnológica enorme para desarrollar soluciones que utilizan muchísimos profesionales a lo largo del planeta diría que millones de profesionales a lo largo del planeta y por tanto creo que tenemos una experiencia enorme en la problemática en torno a esos profesionales fundamentalmente en España somos un equipo de más de 800 personas y realmente en el ámbito que nos ocupa hoy o el más próximo a la audiencia que está aquí hoy pues realmente participamos como un socio más con nuestros clientes en el ámbito de la gestión de recursos humanos gestión integral de recursos humanos lo que algunos llaman Human Capital Management y suministrando pues como he comentado antes tecnología herramientas de conocimiento formación gestión y proponiendo pues los cauces de información más adecuados a las necesidades que tienen los profesionales a los que servimos en el país recursos humanos como ha comentado ya Luis pues realmente nuestra cabecera insignia tengo aquí a José Antonio Caraza además que la dirige con éxito desde hace bastante tiempo es la publicación de Canas Capital Humano que ayer le comentaba realmente es sorprendente porque llevamos ya casi 30 años ya recuerdo que asistimos al 25 aniversario de la cenada al cual el tiempo vuela realmente más de 320 números desde 2015 320 números publicados desde el principio y desde 2015 hemos introducido un concepto que veis ahí además en ese roll-up que es el concepto que llamamos Capital Humano 360 que es un concepto que intentamos que sea mucho más integral un concepto que lo que queremos es que en torno a la revista que yo creo que sigue siendo la piedra angular pues de alguna manera creíamos que disponíamos de una serie de soluciones que permitían satisfacer las necesidades de los profesionales de recursos humanos de una manera integral en donde pues lo que se ve hay evidentemente piezas desde formativas piezas de software piezas de información piezas digamos más doctrinales o más para lo que es la parte de derecho sindical o derecho del trabajo pero realmente lo que sí creemos es que en este campo aglutinamos una serie de elementos que creo que son muy interesantes para cualquier profesional de recursos humanos e incluso para cualquiera de los profesionales a los que sirve el Departamento de Recursos Humanos como pieza esencial aunque yo creo que Luis comentaba que iba a hablar de la función de recursos humanos pero ayer pensando en este tema sí creo que me pareció más interesante comentar hoy aquí cuál es la perspectiva de una persona como yo que no soy evidentemente psicólogo no soy experto en psicología del trabajo pero sí de alguna manera percibimos percibo la necesidad realmente de la psicología del trabajo la psicología del trabajo y las nuevas tendencias en psicología del trabajo para mí se perfila como uno de los temas más apasionantes que existen en este momento en el digamos en el mundo en el mundo empresarial yo diría que por su amplitud y su complejidad y no solo por el hecho de que tenga que ser desempeñado por psicólogos de trabajo sino que creo que afecta muchísimo a cualquier persona como es mi caso que lidera equipos que diariamente se enfrenta con la necesidad de tener que dirigir equipos liderar equipos más o menos amplios creo que la irrupción de la figura del psicólogo industrial o del psicólogo que se llama psicólogo organizacional pero que ciertamente no siempre está integrado dentro de las estructuras de recursos humanos es verdad que tenemos que asociar que este nuevo perfil o este perfil que ya existe en muchos casos en las organizaciones tiene que estar necesariamente integrado dentro de las estructuras o de los departamentos de recursos humanos no es así yo conozco compañías donde esta figura reporta directamente al director general o al consejero delegado por la importancia que tienen los procesos de transformación y de cambio entonces es verdad que los departamentos de recursos humanos ejercen esta función pero en función de como la empresa yo creo esté estructurada y organizada cabe la posibilidad de que esta figura pues esté fuera de estos recursos humanos pero en cualquier caso si es una piedra angular que para mí es esencial en cuanto que soporta procesos de transformación y tiene un impacto enorme en los equipos constituye yo creo que un hito su introducción en muchas organizaciones que ha permitido si es verdad que agilizar las dinámicas de cambio porque en este momento estamos en un proceso ahora hablaré un poco de los cambios flexibilizar las interacciones entre los equipos que es algo muy importante es decir relajar la tensión y hacer que los equipos trabajen de una manera más fluida liberar esa tensión y hacer en definitiva para mí compatibles organizaciones que son cada vez más sanas saludables y conciliadoras realmente con negocios cada vez más rentables y productivos porque al final no son incompatibles realmente las organizaciones sanas son las que normalmente generan negocios más rentables y productivos pero yo diría que la función de la psicología del trabajo no se reduce al papel que muchas organizaciones ejerce el psicólogo organizacional en este sentido yo soy un firme convencido y a través de los años yo creo que tengo la sagacidad suficiente de entender que la materia que conforma fundamentalmente y determina el resultado de cualquier equipo de cualquier organización al final es la emoción y que prácticamente cualquier situación profesional pues puede y debe resolverse con la adecuada gestión emocional no solo por parte del psicólogo evidentemente que ayuda mucho a hacerlo pero sino también por parte de cualquiera cualquier persona que ejerza una función de liderazgo en este sentido siempre destaco que me parece muy sorprendente que las personas como yo que nos hemos formado pues normalmente en administración de empresas sin embargo las materias curriculares de la formación de las personas que dirigen compañías realmente si nos centramos pues tienen muy pocos elementos psicológicos es decir no se trata para nada elementos de psicología motivacional o elementos de psicología social que sería esencial conocer y manejar y ese tipo de técnicas manejarlas para cualquier persona que realmente aspire a liderar una compañía y en este sentido invitar también a los poderes públicos a que introduzcan este tipo de materias y fundan un poco más yo creo el expertise que tiene la psicología con la enseñanza digamos la administración de negocios pues como se ha entendido tradicionalmente yo creo que esto es una parte que es esencial y yo lo diría también porque no en vano yo creo que las personas que dirigimos pasamos más momentos que yo llamo de psicodiván realmente que analizando ratios, balances o cuentas de resultados realmente la labor del que dirige normalmente es estar haciendo psicodiván en muchas ocasiones a el equipo que te rodea y yo creo que es una labor imprescindible, esencial y que seguramente pues supone más del 70 o el 80% de nuestro tiempo luego hay una labor técnica pero realmente hay una labor de gestión de personas y nos enseña o sea lo diría con lo cual de nuevo resalta también la importancia que tiene contar con expertos dentro del ámbito empresarial en este campo en mi rol realmente de consejero delegado no aspiro a ser como he comentado antes un experto en psicología organizacional bueno estoy seguro que tanto Javier Cantera que va a hablar luego como otros los ponentes que van a comentar aquí realmente aspectos de las nuevas tendencias de la psicología del trabajo van a saber más que yo pero sin embargo es verdad que desde mi óptica de un directivo de una compañía multinacional que presta servicios en España a más de 300.000 profesionales si me gustaría señalar algunos de los aspectos que creo que determinan las nuevas tendencias las que hoy se van a hablar en la psicología del trabajo creo que en primer lugar estamos asistiendo a un cambio impresionante con una celeridad inimaginable hace años e incide yo creo sustancialmente en las organizaciones de una manera muy fuerte y sobre todo en el comportamiento laboral de los equipos y da lugar a un nuevo concepto que llamamos de prestación laboral es que realmente la forma en que hay que prestar el trabajo es completamente diferente a como era hace años es inimaginable y además va cambiando cada día es decir nos cuesta incluso adaptarnos a ese entorno es un entorno incierto complejo turbulento y que algunos han calificado volátil efímero y virtual y es realmente con lo que nos encontramos y realmente es verdad que cada día hay un cambio nuevo y tenemos que estar adaptándonos a esos cambios pero yo diría que los factores por tanto en este entorno que determinan esa complejidad yo creo que y que va a determinar un poco la función del psicólogo del trabajo para mí son los cinco siguientes el primero la crisis económica que yo creo que ha detonado entornos complejos de ansiedad social esto yo creo que lo hemos experimentado a lo largo de los años los que hemos dirigido compañías yo creo el propio concepto de crisis y el impacto sobre la compañía pues evidentemente ha sido un revulsivo enorme sobre los equipos el segundo la globalización del negocio esto es especialmente acusado en empresas como multinacionales como es el caso de Walters Kluber que determina plataformas globales procesos globales es un nuevo paradigma de relaciones culturales tienes que abrirte muchísimo a otros equipos trabajar con gente con la que nunca has trabajado en idiomas en los que en muchas ocasiones no eres tan poco experto y creo que nuestro país especialmente pues este tema no lo ha abordado hasta recientemente y yo creo que parte del capital humano que tenemos no está preparado es una de las grandes fuentes de estrés porque realmente el trabajar en entornos globales pues este país no lo ha trabajado intensamente luego diría la digitalización que es un evidentemente no todos somos conscientes que ha sido un revulsivo integral de métodos de productos de procesos de canales y que ha obligado a reconvertir perfiles en un contexto inédito de aceleración que no hemos visto jamás y dos elementos que quiero destacar porque no son normalmente muy destacados el primero es la estructura de organización matricial grandes compañías internacionales están organizando no de una manera jerárquica sino de una manera matricial es decir todos entendemos la matriz la matriz es que realmente yo reporto sólidamente a alguien y sin embargo reporto funcionalmente a otra persona entonces es un aspecto que yo creo que es un detonante importante de ansiedad creo que cuando la gestión no está optimizada y en muchas ocasiones en las compañías no lo está es decir decimos tenemos una organización matricial que incluso en ocasiones llegamos a lo que yo llamo la hipermatriz o la matriz dentro de la matriz es decir dentro de esas matrices se montan otras matrices que a su vez reportan a la matriz entonces no tengo que con este galimatías que estoy diciendo pues fácilmente pueden entender que realmente aboca al capital humano afectado pues a un estado de semilocura permanente por calificarlo de alguna manera creo que no somos conscientes de la importancia que tiene el no gestionar adecuadamente esas estructuras matriciales en las organizaciones las nacionales realmente es verdad que no son tan matriciales pero las organizaciones multinacionales todas son matriciales en este momento y luego algo que no quiero que me malinterpreten el fomento de la diversidad y especialmente de la de género yo todos los que me conocen y tengo a Cristina que es mi directora de comunicación al fondo y sabe que soy una Dalí por justicia creo de la igualdad de género y de la diversidad pero creo que esta tendencia positiva hacia la igualdad creo que ha sido ha contribuido al éxito increíble de los resultados en las compañías que han abanderado este cambio pero sin embargo tengo también decir que no resulta menos innegable que su introducción ha sido un factor de estrés impresionante no solo para las mujeres que son las principales afectadas por ese proceso sino también para los hombres que han tenido que asumir esta transformación es difícil gestionar emocionalmente yo siempre digo que grandes equipos de mujeres y nosotros somos una compañía donde cubrimos absolutamente todas las cuotas donde tenemos más mujeres que hombres incluso en puestos directivos pero es verdad que es difícil para muchos hombres asumir este cambio o sea realmente gestionar la emoción femenina es difícil para muchos hombres y a su vez entiendo que también para muchas mujeres el gestionar un mundo laboral complejo pues también es difícil en un contexto social que tampoco ha cambiado no se ha transformado por completo seamos claros y que sigue exigiendo pues a la mujer mucho más de lo que debería exigir entonces esto es lo que deberíamos de pues bueno lo que estamos aquí también yo creo que que recalcarlo y resaltarlo yo creo que esta diversidad de factores han exigido cambios de calado en las organizaciones y la migración que comentaba antes Luis desde modelos basados en el control la seguridad la rigidez la disciplina la estabilidad que es lo que todos hemos vivido hacia fórmulas que se apoyan ahora más en la agilidad la responsabilidad la innovación la flexibilidad la optimización de potencialidades y la prestación por proyectos porque realmente a mí me gusta mucho sacar a la gente de la caja y aprovechar realmente sus capacidades personales más que la función que desempeñan creo que es muy bueno rompe la rutina y además hace que la gente realmente explote su verdadera funcionalidad pero realmente es una fuente de estrés más también y desde la perspectiva de la psicología del trabajo pues hay nuevos temas de investigación que yo creo que marcan tendencias que nosotros sí seguimos que es el trabajo con objetos y materiales como es el conocimiento las nuevas formas de medición del resultado del trabajo a través de las tecnologías de la información el trabajo multiubico y aquí habría que hablar mucho sobre lo que es el teletrabajo las fórmulas flexibles de trabajo distribuido en el tiempo más allá de la jornada laboral que también es uno de los temas que son más candentes la optimización de las relaciones personales en entornos matriciales como he comentado y lo vuelvo a comentar y los cambios de roles y modelos de liderazgo realmente requerimos líderes que sean completamente diferentes a los que a lo que éramos antes realmente del éxito del éxito de este tipo de temas depende el resultado de la compañía y yo creo que resulta fundamental para el éxito en la de papel que juegan los psicólogos organizacionales de los que yo creo que tendremos oportunidad de ir a hablar a lo largo de las intervenciones siguientes no quiero robar mucho más tiempo yo creo que estamos todos deseando escuchar ya los que pueden aportar mucho más que los que estamos en esta mesa en este apasionante tema reitero mi agradecimiento a la organización y por supuesto a todos ustedes por su asistencia y deseo realmente que disfruten mucho de lo que seguramente aprenderemos a lo largo de esta mañana gracias gracias Vicente voy a hacer una propuesta lo vamos a nombrar colegiado de honor bueno muy bien muchas gracias vamos a habilitar para la siguiente conferencia el ordenador etcétera etcétera de modo que vosotros si podéis pasar a la mesa y degustar el café gracias mientras colocan el ordenador correspondiente para la siguiente intervención que será de Javier Cantera Javier Cantera es un viejo conocido de yo diré que de todos puesto que es difícil encontrar a alguien que no conozca a Javier en cualquier caso me estoy obligado lógicamente a decir dos palabras acerca de él a ver Javier es como he dicho anteriormente doctor en psicología pero además de ser doctor en psicología es es abogado licenciado en derecho no no sé abogado no y bueno y bueno y un sinfín de máster de gestión administración dirección de empresa etcétera etcétera es autor de varios libros para mí a su vez además de los doctores los que son capaces de escribir más allá de lo que yo soy capaz de escribir folio y medio ya son motivo de admiración y de respeto por supuesto artículos y conferencias en todo tipo de foros y de organizaciones socio y director de varias empresas y singularmente del grupo BLC y de su fundación personas y empresas que recientemente le potencia y le está dando un impulso importante algo que él va a decir diría si yo no lo digo es que de lo que más experto es es en tintín de modo que es tintinólogo sí sí y él lo dice y yo lógicamente como ya lo he escuchado muchas veces pues ya lo incorporo en mis notas cuando tengo que hacer una presentación suya bueno él nos va a hablar de los nuevos roles de la psicología y de los psicólogos del trabajo en las organizaciones y muy al hilo de lo que Vicente nos ha ido exponiendo de modo que escuchémosle sin más dilación adelante Javier bueno nada pues para mí un placer un placer estar aquí con todos vosotros sabéis mucho más casi vosotros que yo en estos temas es dar las gracias primero al colegio de psicólogos que obviamente es un gran foro y el foro claramente que todos queremos que se desarrolle mucho aprovechar también para dar las gracias a Walter Kruger que claramente es una empresa con ese consejero delegado que ya os ha dicho que te vamos a fichar como psicólogo aquí te vamos a dar aquí la entrada y bueno también con José Antonio José Antonio es un clásico José Antonio además de ser merengue como yo que somos de Real Madrid los dos y que hablamos mucho es un gran clásico en el mundo de recursos humanos y una gran persona que claramente ha hecho que Capital Humano sea para nosotros tan atractivo en este momento y qué deciros pues bueno ante todo en la presentación que habéis hecho pues yo tengo cinco características soy palentino que no lo he dicho pero yo les doy contar las presentaciones del pan pan y del vino vino soy psicólogo me siento muy psicólogo a pesar de haber estudiado licenciatura de derecho como segunda carrera nadie es perfecto luego soy doctor añoso es decir lo he hecho después de muchos años como la madre es añosa yo soy doctor añoso y tengo otras tres características soy empresario me encanta ser empresario puse mi primera empresa a los 19 años tengo ahora 55 y todavía sigue la empresa que puse a los 19 años lo cual me encanta y tengo dos cosas también características que soy Leonardo Da Vinci y tintinólogo el único español que tengo el título de tintinólogo lo cual cuando queráis hablamos de tintín lo que queráis bueno lo primero que quiero decir es una anécdota una anécdota que me pasó ayer ayer estaba yo en una empresa donde estábamos hablando de una reestructuración de personal gente a la calle bueno pues me estaba yo trabajando como consultor y el director general me dice joder que sonrisas tienes Javier si te nota que eres feliz para lo que estás haciendo aquí que ya no te tienes que pegar con los sindicatos y todo el tema dice ¿qué técnica esta psicológica que tenéis vosotros te hace para que estés tan feliz en una situación tan difícil? y yo le digo que tengo una técnica muy sencilla que es que todas las mañanas en mi despacho tengo hago boxeo y yo ya salgo pegado de casa es decir eso me parece una técnica muy difícil pero es simplemente que yo ya no me voy a pegar con el mundo porque ya me he pegado yo conmigo mismo en el boxeo si es verdad que a veces en el putsching pongo algunas caras algunas cosas pero bueno eso te sirve para desfogarte ¿qué quiero decir con esto? que tenemos que llevar a la normalidad la intervención de los psicólogos en las empresas uno de los grandes problemas que ha habido por ejemplo en el surgimiento de la figura del coach que muchas veces a los psicólogos nos llama la atención de las profundidades que se meten en algunos coach sin ser claramente psicólogos es el tema de que la psicología durante un tiempo siempre se ha basado en los temas más digamos raros más anormales las enfermedades psíquicas pero hay una psicología de la normalidad que es la que todos defendemos en las organizaciones porque las personas que están en las organizaciones lo que necesitan es una psicología de la normalidad y ahí es donde creo que nosotros nos sentamos muy identificados y obviamente en los puestos que hemos podido tener director de recursos humanos de diferentes ámbitos siempre hay que defender la idea de lo normal en los sentidos como la psicología de la normalidad y ahí es cuando ahora veremos a nuestros cuatro compañeros que tenemos aquí gente experta en este tema nos pueden contar que muchas veces las soluciones que hemos tenido en el día a día no es nada más que aplicar muchas veces una visión de normalidad no buscar lo raro yo lo llamo las conductas típicas pero es que es verdad muchas veces buscamos más las conductas típicas que las típicas y las típicas hay que trabajar mucho aprovecho para hacer una publicidad claramente por favor si queréis un coax un coax que sea psicólogo bueno simplemente por capacidad pero si es verdad que no hay que la idea de voy a ir al psicólogo por eso también nosotros tenemos que ser gente más normal por eso la anécdota que os contaba que a mí mi técnica es pegar puñetazos no es una técnica de esta de mindfulness no es súper sofisticada que huela a incienso y que estoy en una bata muy grande que estoy viendo la normalidad es un elemento fundamental para explicar claramente lo que hacemos y sobre el tema que voy a tratar pues fijaros siempre recordaré a mi maestro Miguel Ordóñez al cual como sabéis a alguno le quería muchísimo que se me iba a hacer ahora mismo pues dos años el cual me metió en este tema cuando hicimos el libro que al final lo van a regalar que es un tocho de libros así de grande yo no sé si ya se nos ha acabado oiga el libro el libro lo regalamos siempre no por desmerecer el libro pero es un libro tocho sobre todo lo que hicimos de la psicología del trabajo hicimos una historia en ese momento hace ahora cuatro años fue la obra última que yo creo que Miguel quiso dejarnos y obviamente él me dice tú ya sabéis que era andaluz dice tú Killo tú al futuro digo pero ya tengo 50 tacos al futuro Javier entonces me empezó a meter el tema del rol del futuro de la figura del psicólogo del trabajo y fruto de ese libro pues luego tuvimos el maravilloso congreso que obviamente si Luis Picazo lo decimos no había salido ese congreso él lo sabe lo hemos dicho públicamente Luis Picazo hizo un gran esfuerzo para hacer ese congreso y eso se lo deberá siempre la profesión y bueno ¿qué voy a contaros? pues la tendencia en psicología del trabajo el rol del psicólogo pues fijaros cada vez nos piden más las empresas una cosa diferente que esto es lo que yo estoy buscando más en el tema del futuro nos piden qué conocimiento basado en datos para predecir el comportamiento de las personas en el futuro fijaros que hay un cambio de rol y eso es lo que a mí más me encanta es decir fruto de la digitalización fruto de muchos conocimientos que tenemos vamos a pasar de tener un rol más desde un punto de vista evaluador un rol de reactivo en el cual lo que nos piden en un momento dado es solucionar una problemática a poder hacer prevención y hacer predicción de qué cosa va a ocurrir esto es fundamental porque cuando a mí la gente dice pero ¿por qué Javier destaca tanto HR Analytics la aplicación de Big Data en recursos humanos? digo porque tenemos la capacidad por primera vez de tener datos suficientes y conocimientos para poder analizar qué va a pasar en un futuro y eso es un elemento que va a cambiar un poco el rol del psicólogo del trabajo siempre éramos un elemento reactivo salíamos claramente a solucionar problemas antes de desarrollar cuando yo empecé mi pedido del trabajo como psicólogo fue en Telefónica lo primero que éramos de los primeros psicólogos que entrábamos en Telefónica la gente terminaba se abría la puerta al despacho eso es un psicólogo nos decían ¿qué hacemos aquí? pero todo el mundo decía yo claramente voy al psicólogo iba el psicólogo el psicólogo era una parte de una solución pero no una parte interna de la empresa para dar predicciones de futuro y ese es un elemento que está cambiando claramente por lo tanto hay que pasar un poco más al rol experimental a mí me recuerda mucho los estudios de psicología experimental que hacíamos en la carrera en el cual le llevabas hipótesis proyectos que últimamente estamos haciendo es tengo mucha rotación en este determinado departamento mira a ver por qué hay esa rotación y haz una predicción de qué va a pasar si cambiamos tal cosa o tal otra cosa y que te hay que juntar pues datos de clima laboral con datos de evaluación de rendimiento con datos de conocimiento estamos teniendo la capacidad de poder adelantarnos a la situación y no ser solamente una visión terapéutica en sí mismo bueno ahí a manera de anécdota cuando fui director de recursos humanos de SUEP el primer día llevaba dos días y me habían entrado cuatro personas al despacho a preguntarme cosas sobre sexualidad y yo decía joder esta empresa qué empresa me he metido claro que pasaba que había circulado mi currículo y me habían puesto sexólogo que también hice un curso de sexología y todo el mundo preguntándome cosas de sexualidad y yo diciendo bueno dónde me he metido bueno era muy cachondo fijaros que la evolución de lo de personal que lo que ya llevamos unos años empezamos en personal luego recursos humanos y luego desarrollo de personas fijaros que de la palabra administrar gestionar y desarrollar ha habido toda una evolución y ahora estamos en la palabra desarrollar que es una amarillosa palabra pero fijaros que también hay un tema que está evolucionando mucho que es el concepto de talento yo si me habéis visto en algún artículo critico mucho el concepto de talento porque yo creo que el concepto de talento nos ha llevado a una guerra de las personas verlas solamente por el talento y yo no he visto un talento por ahí he visto personas con pies y manos que tienen talento por lo tanto el trabajar a la persona me gusta mucho el concepto que está acuñándose mucho en Estados Unidos fruto del conocimiento de las experiencias que es la experiencia empleada durante el tiempo que dure en mi empresa tu estancia durante el tiempo que dure en mi empresa tu estancia ya realista es pragmático está diciendo la realidad te voy a hacer que sea la mejor experiencia empleada la mejor experiencia empleada y eso nos lleva a que el puesto de psicólogo ha pasado desde un modelo técnico a un modelo claramente estratégico y eso es lo que a mí me encantaría y en los planes estos de jóvenes innovadores que hacemos en la fundación personas y empresas que llamamos a chavales jóvenes a todos les digo que lo técnico es un conocimiento necesario pero nunca suficiente en una empresa tenemos que tener una visión exactamente que lo importante es como las personas se pueden desarrollar dos conceptos que veréis a continuación que están teniendo bastante desarrollo uno es el concepto de calidad de vida laboral y otro de bienestar psicológico porque para mí la conciliación es una parte de la calidad de vida laboral y el bienestar psicológico es una parte del bienestar de las personas son dos conceptos muy potentes que los psicólogos tenemos que intervenir en las organizaciones fijaros tendencia de futuro del trabajo fijaros estas son las cinco tendencias que se analizan o se analizan en la última cumbre de Davos en la última cumbre de Davos salieron una serie de tendencias que fueron actitud frente a la experiencia cada vez nos ha cambiado la digitalización lo que ha permitido es que nos ha cambiado la experiencia consumidor si no no sé si estáis en un grupo de madres o padres de WhatsApp a mí me ha cambiado la experiencia de ser padre ¿por qué? porque yo no sabía tantas cosas que tiene piojos mi hija y yo rápidamente miraba la cabeza de mi hijo es decir esas experiencias me está cambiando mi día a día la digitalización me está cambiando mi experiencia persona mi experiencia ciudadano y mi experiencia empleado fijaros antes se hacían estudios de clima laboral anual eso ya se ha quedado si es que ahora tengo sistemas claramente a través de apps que me permiten tener día a día momento a momento la situación y el pensamiento de mis plantillas es decir son modelos claramente que está cambiando la experiencia de empleado también las tecnologías hay que decirlo es decir citata la nube todo lo que viene siendo la robótica las plataformas colaborativas no da cultura al trabajo fijaros lo que dice Davos del necesitar al querer es decir la gente en las culturas occidentales tiene que querer trabajar en una empresa quiere trabajar poner su talento su conocimiento su capacidad su experiencia empleado en esa empresa y la movilidad y la colonización que también había dicho Vicente fijaros las últimas preguntas que nos han hecho a nosotros en consultoría ¿cuáles son los perfiles de éxito de mi empresa? nos han dado dos datos de la gente que ha tenido éxito en la empresa y toda la experiencia conocimientos y datos de las personas curiosamente hay casas muy características en una empresa de distribución no voy a decir el nombre ha salido que el dato que predice más el éxito de un jefe de tienda es está en su casa más cerca del establecimiento claro eso me dice esto va en contra las teorías de talentos pero es sentido común vamos a aplicar el sentido común no digamos vamos a buscar el talento mayor al director del supermercado porque un departamento tiene interrotación eso ahora mismo estamos haciendo dos trabajos en dos empresas en el cual lo que estamos analizando es por qué la intervención el modelo básico de intervención era entrevistar a ver a la gente ahora la idea es tener los datos estamos analizando lo que aparece en las diferentes redes sociales externas de la gente que está en ese departamento para ver cómo opinan y cómo dicen tener datos de las personas para poder ver su análisis predictivo cuál es el nivel de satisfacción que tiene en este momento la plantilla qué decisiones directivas han sido motivantes qué opina en tiempo real de mi presentación directiva ahora estamos por ejemplo con una medida que viene de la neuropsicología que es en función simplemente con una pequeña diadema es una tecnología española de unos psicólogos de San Sebastián que son magníficos y han llegado a una tecnología donde un director general lanza un discurso y vemos la respuesta neuropsicológica de la atención de la gente en un momento dado y eso es así la tecnología te lo facilita es verdad que ponerte la diadema que ya la diadema es mucho más sencilla que cuando te ponían el casquete con los electrodos pero si es verdad que estamos avanzando y tenemos ahí un elemento esta misma empresa hemos firmado nosotros un acuerdo vamos a poder hacer ya los primeros test que se hacen en realidad virtual se hace a través del móvil tú te pones bueno si tenéis un chaval de 15 años ya sabéis que hoy día todos los chavales le ves en casa y te asustan porque tiene ya la gafas esta de realidad virtual metida en el móvil entonces en la gafas de realidad virtual vamos a meter en el móvil se va a identificar al candidato por los iris de tal forma que obviamente no puede ser cualquier otra persona y le vas a poder hacer un test neuropsicológico en un momento dado de sus niveles de atención o de diferentes sistemas ¿qué quiero decir con esto? que tenemos que estar amiglablemente con la evolución que nos va a significar muchas cosas dentro de psicología y que tenemos que aplicarlo para conseguir la productividad dentro de las empresas en un informe que ha hecho el MIT en enero del 2017 hace dos meses fijaros que aquí destacan las ocho cosas que van a cambiar en el mundo del trabajo por ejemplo habla de empleos de transición por ejemplo habla que el psicólogo es un empleo de transición es decir es un empleo que tiene que cambiar su paradigma de intervención basado en la palabra a basarse más en la tecnología en diferentes análisis pero dice que en multitud de carreras están todas en procesos de transición pero nos habla también de los empleos de ciencia y tecnología yo me acuerdo cuando estaba estudiando que las chicas que estudiaban matemáticas que eran dos o tres pues eran lo más raro que había en la vida y no se colocaban ni para Dios pues bueno pues ahora los matemáticos se colocan pero ¿por qué? porque hay claramente una tendencia de los empleos de ciencia y tecnología y ahí tenemos que analizarlo mucho hay un desplazamiento masivo de empleo la automatización la automatización es un tema totalmente fijaros antes voy a dar un dato el 80% de los puestos de trabajo que se hacen en el sector de automoción y fijaros que es la segunda elemento fundamental en España de empleo el 80% se puede automatizar en este momento ¿qué vamos a hacer con todos esos empleos? ahí hay un tema muy interesante no solamente la cotización del robot desde el punto de vista de la seguridad social sino que tú vas a tener un compañero robot ¿cómo va a ser tu relación con tu compañero robot? ¿vale? pero esto no es una cosa futurible es una cosa ya existente en China ya hay una central nuclear dirigida por una persona desde su casa una central nuclear ¿vale? todo claramente con la situación de la automatización más medición del rendimiento va a generar más desigualdad social salarial fijaros hay un gran problema que es el problema de que la individualización que nos permite la tecnología va a generar una pérdida de los derechos colectivos y claramente y es el gran debate que tienen los sindicatos encima de la mesa y es un debate que tenemos nosotros la tecnología nos permite individualizar por lo tanto los sistemas sociales laborales tenemos un gran cambio ahí en todos los colaborativos la uberización todos lo sabemos en todos los colaborativos va a cambiar toda la economía y va a cambiar el momento en economía por ejemplo está cambiando el modelo de selección hay gente que me dice Javier voy a crear una empresa de selección yo no la crearía en este momento yo la tengo pero no la crearía porque hay una profesión en Estados Unidos que se llama agregador de talento ¿qué es un agregador de talento? es una persona que te ofrece a ti empresa porque te conoce tu empresa se ve el tema talento para que se incorpore a tu empresa es decir debe de hacer la selección seleccione hace casting de empresa y las personas talentosas te la presentan a las empresas con lo cual ¿qué significa? que hay una uberización también de nuestro sistema de selección y hay una uberización de todos los sistemas algoritmos de contratación ya sabéis que esto ha sido la gran tendencia de Google Google tiene su algoritmo de contratación y su algoritmo de retención hombre es un poco duro la idea del algoritmo pero sí tiene su propia lógica ¿qué significa el algoritmo? significa saber qué cosas correlacionan en esa empresa por ejemplo en Google es muy importante el haber tenido experiencias digamos de dirigir o estar en ONG para correlacionar posteriormente con ser una persona que tiene éxito entonces una variable del algoritmo es tu experiencia en organizaciones de ONG ¿qué es lo que ha hecho? ha cogido la experiencia de una persona que tiene éxito en Google y han sacado todos los faroles que tienen éxito y han creado un algoritmo la eficacia o la eficacia del algoritmo ya es otro tema que yo lo he discutido en alguna ocasión herramientas para talento senior tenemos un gran problema con el talento senior el talento senior es en este momento las personas que no se van a poder jubilar pero no porque no se puedan jubilar por el tema es que no le interesa a la sociedad demográficamente que se jubile esas tres millones de personas que tenemos en este momento entonces ¿qué hacemos con el talento senior? tenemos que buscar sistemas y modelos de talento senior donde adaptarlo y la plataforma de trabajo freelance esto es alucinante en Estados Unidos 56% ya de empleo son freelance y se subasta el trabajo saco una selección en tal cosa pues yo lo hago por mil yo lo hago por 3 mil yo lo hago por 2 mil es decir las plataformas de freelance es otro tema que también es muy preocupante que te lo posibilita claramente el abaratamiento de la tecnología pero ¿qué puede hacer un psicólogo del trabajo en toda esta situación? pues aquí tienes un gráfico que ya también aparece en el documento de capital humano que es un análisis que hicimos en el año 94 que hicimos en el año 2014 y que espero hacer en el 2024 si llegamos a ese año la idea es que fijaros que en el 1994 había tres cosas que hacíamos los psicólogos del trabajo selección formación y desarrollo y esas tres cosas la evaluación y motivación selección y formación y desarrollo era nuestro campo todos hemos empezado haciendo selección después hicimos hago formación y todo y luego pues nos metemos a la gestión de la dirección de recursos humanos para poder ser director de recursos humanos en el año de 2014 hemos conseguido otra serie de áreas como es todo el tema de prevención de riesgos laborales el tema de salud laboral como es el tema de coaching que es un tema que obviamente hay muchos psicólogos trabajando en el tema de coaching el tema de placement que también hay mucha gente trabajando en los temas de transición de carreras de las personas y el tema de diversidad de igualdad donde claramente hemos conseguido también meter mucho la labor de los psicólogos ¿cuál es la proyección que hacemos en 2024? os puedo decir que Miguel Ordoño y yo en el año 1994 hicimos este planteamiento de la otra en un librito que se publicó que fue de Adipe y que se llamaba nuevas tendencias de recursos humanos hicimos la previsión de estas cuatro áreas y nos salieron las cuatro áreas entonces ahora hemos hecho una previsión para el 2024 de estas otras áreas por ejemplo estamos hablando mucho del bitata comportamental que es esta la utilización claramente de la tecnología el tema del engagement antes lo has dicho o lo han dicho confianza, compromiso todo el tema del engagement el tema del bienestar psicológico creo que es importantísimo en un futuro el tema de la calidad de vida laboral que para mí está muy relacionado con bienestar psicológico que no es conciliación y aquí discrepo mucho estamos hablando mucho de conciliación si a ti te obligan a las seis de tarde conciliar por decreto ley eso es no estar en la visión de el futuro se lo he dicho a la ministra veinte veces digo es un error hacer que en esta estructura de pyme que tenemos en este país digas a las seis de la tarde todo el mundo a casa tenemos que buscar sistema flexible y tenemos que buscar nuestro derecho a la desconexión como ha hecho Francia yo no estoy como los franceses legislarlo yo creo que la legislación no va con nuestra forma de ser pero tenemos que buscar situaciones de desconexión porque el gran problema que tenemos ahora es que ya no tenemos horarios ahora la gente ya no tiene horarios el tema de smart working para mí es más amplio que teletrabajo teletrabajo es trabajar en tu casa para mí el smart working es trabajar en cualquier sitio en cualquier situación en cualquier ámbito el smart working está para quedarse claramente todo vamos a tener que tener esta idea de smart working el tema la transparencia la comunicación el liderazgo claramente cada vez más transparente el tema claramente de la mediación en el trabajo y el tema de la innovación muchos psicólogos se van a tener que dedicar al tema de la innovación porque la innovación es un tema de personas no es un tema de nada tienes que buscar sistemas donde las personas participen y se innoven en ese modelo nosotros en el modelo 2024 decimos que la experiencia de empleados y las públicas en el medio hay dos conceptos que son fundamentales para los psicólogos que es la calidad de vida laboral y el bienestar psicológico y fijaros que la palabra bienestar es una palabra que solamente tenemos en castellano que a mí me encanta porque es un concepto muy bueno el bienestar psicológico de las personas y la calidad de vida laboral y claramente la experiencia de empleado está en medio y hay dos temas que no podemos olvidar que es que los trabajos se van a hacer en cualquier sitio en cualquier lugar a cualquiera o en cualquier momento el smart working y el tema de las redes sociales para compartir la dimensión social de las empresas no es solamente la responsabilidad social corporativa es la dimensión de las redes sociales las empresas no las jugamos ahora mismo en las redes sociales tu empresa es tu comunidad hay un libro que acaba de salir ahora en castellano se llama organizaciones exponenciales que lo recomiendo sale una referencia mía sobre el tema en organizaciones exponenciales es un libro que se dice tu empresa será tu comunidad en un futuro si no tienes una comunidad no vas a tener una empresa con lo cual las redes sociales se convierten en un elemento básico de gestionar desde el punto de vista de la psicología y aquí tenemos dos elementos por ejemplo los bienestar psicológicos son fundamentales que es todo el elemento de la HR en Analytics y otra herramienta que no podemos dejar que es la gamificación el tema de los juegos serios no es una cosa baladí está dentro de la capacidad que podemos tener de poder generar situaciones motivantes a las personas yo no he visto nada más tenemos un aplicativo para el tema de salud cómo se pica la gente porque yo he hecho tanto kilómetros y tú has hecho tanto no sé qué he conseguido la medalla del Dios la medalla de no sé qué no sé cuánto claro tú dices es que esto no es que está dentro de nuestro atávico pensamiento la idea de la competitividad o por ejemplo lo que montamos en Maffrey sobre que tú tienes una isla y en equipo tienes una palmera más una palmera menos en función de que un call center lleve más o menos pues he visto gente de call center quedándose hasta muy tarde simplemente porque tiene una palmera más tenemos la tercera palmera en nuestra isla que es una competición claramente una gamificación y luego tenemos las neurociencias aplicadas que para mí es claramente un futuro clarísimo el que a saber por ejemplo tu audiencia qué es lo que piensa de lo que tú dices el tener claramente la medición en un momento dado de multitud de cosas que la neuropsicología nos está aportando yo creo que la neuropsicología va a ser el gran elemento que vamos a tener en un futuro para poder llevar a las empresas desde la psicología elementos novedosos y por último todo lo que tiene que ver con la utilización de los multidispositivos para medir cualquier tema es decir el engagement la felicidad bueno ya sabéis que estoy en contra de la felicidad no en contra de la felicidad es en contra de la utilización de la felicidad como se utiliza a ver uno dice tengo un app de felicidad digo anda yo lo quiero tener también es imposible me entiende la felicidad es un elemento tan personal es una ubicación que hay tantos asesinos de la felicidad diciendo que son pro felicidad hay tres técnicas que yo claramente desarrollo mucho que es todo lo que tiene que ver con el tema del mindfulness fijaros hace unos años decíamos los psicólogos cursos para gestionar estrés y no vendíamos ni uno porque era suponer que las empresas estaban en estrés y no lo vendías ahora lo hemos llamado mindfulness y todo el mundo viene ay que viene este es un gran curso y yo digo pero es lo mismo pero bueno si es verdad que eso es lo que llaman los creativos en NAMI saber ponerle el nombre ahora pues es igual que coaching coaching casi ay ya no voy al psicólogo voy a un coach claro ya me quito pero también ya os he dicho mi crítica inicial es problema nuestro porque siempre psicólogo hemos sido gente que miramos siempre la anormalidad cuando el psicólogo y yo defiendo siempre somos psicólogos y miramos la anormalidad otro tema que para mí es muy importante es todas las cosas que tienen que ver con la conciliación entendida la conciliación dentro de la calidad de vida laboral la conciliación es una digamos estructura mental única en cada una de las personas y lo que uno no concilia el otro no concilia pero si es verdad que tiene que haber flexibilidad y libertad para que la gente pueda conciliar yo no creo en el decreto ley de la conciliación creo en que es una flexibilidad horaria la que te permite que tú hagas tu alternativa de conciliación y bueno no mucho más os quería contar y yo por acabar pues tres frases que a mí me encantan sobre el futuro una no pienso nunca en el futuro porque llega muy pronto decía nuestro tío Alberto a mí me parece muy bien la de Unamuno que me encanta dice procuremos más ser padre de nuestro provenir que hijos de nuestro pasado hay muchos psicólogos que es hijos de su pasado a mí hay gente cuando me habla el psicólogo el rol del psicólogo con el tema de que necesitamos las entrevistas no sé qué no sé cuánto yo digo bueno estamos mucho más presos de nuestro pasado de nuestro futuro y un poeta español que a mí me encanta dice te llaman provenir porque porque no vienes nunca y además que me parece bien es decir todo el mundo está pensando en el futuro en el futuro y lo que tenemos que hacer es el presente esto es futuro porque estamos pensando en el presente nuestro futuro si gestionamos nuestro presente como psicólogos del trabajo tenemos un gran futuro voy a hacer la palabra a cuatro grandes profesionales que les conozco a los cuatro y que fue un honor que estuviese en el congreso para nosotros es un honor porque habitualmente se suele dar muchos premios a los que escriben libros a la gente esta que habla mucho pero no a los que están en el día a día lo que estoy picando piedra perdón la expresión si es el tema pero es que picar piedra en el fondo de recursos humanos es muy duro y teniendo la sensibilidad que tenemos nosotros que una persona es un fin en sí mismo y nunca un medio que tenemos todos los psicólogos lo que tenemos que hacer y con y bien lo hacemos pero claramente tenemos muchas situaciones en el día a día y bueno muchas gracias y espero que os hayan servido estas ideas gracias a vosotros gracias 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 su conferencia daría lugar a estar toda la jornada y más detallando entrando en análisis de muchos de los aspectos indicados pero no es el objetivo es decir nuevas tendencias en la psicología del trabajo nos da el input el mapa pero no vamos a entrar en el territorio de modo que donde sí vamos a entrar es en vosotros cuatro y además lo vamos a hacer por orden alfabético de apellidos para evitar ningún tipo en una fórmula un algoritmo sencillo simple y ampliado de toda la vida de modo que le corresponde a nuestro querido Javier Alonso por orden alfabético de apellidos ser el primero yo les pedí que para hablar de la pues eso de tendencias en la psicología pero que lo hicieran de un modo vivencial primero de que le sirvió su formación académica como puedes hacerlo en el estrado si, si, si aquí como quieras pues te pones aquí al lado perfecto he hecho algo mal pero ya no ya no ocurre nada gracias Miguel vale ya está yo les pedí que que hablaran de que les había servido su formación académica psicología en su desempeño profesional se enteran libres de elegir pues la historia o el relato que a cada cual le conviniera y en segundo lugar también que reflexionaran un poquito o que nos anunciaran de que creen ellos que la psicología del trabajo puede servirles en su desempeño de modo que a razón del tiempo que consideréis breve vamos un poco desfasados pero no voy a limitaros yo les pedí que en diez minutos más o menos hicieron su exposición pero tampoco pasaría nada si fueran cinco o si fueran quince Javier toda su vida ha estado en el ámbito de recursos humanos en compañías diversas desde compañías de selección en compañías de sector hotelero y en compañías de como lo he de gran compañía de distribución y de y de venta él nos nos va a hablar de esa experiencia que él ha tenido gracias adelante Javier muy bien bueno primero entre todos gracias al colegio de psicólogos a ver si gracias al colegio de psicólogos por invitarme aquí también para mí es un honor primero porque estoy entre compañeros y segundo porque para mí estar en esta sala que se llama Rafael Burgaleta para mí es algo especial porque le conocí fue mi profesor fue un mentor mío y bueno pues tiene un puntito para mí más y un puntito de respeto hacia él cosa que para mí es muy bonito estar aquí dicho esto lo difícil es hablar después de Javier porque cuando uno habla después de Javier Cantera te das cuenta de que lo poco que has podido poner interesante ya lo ha dicho él pero también te das cuenta de todo lo mucho interesante que dice que a ti se te ha olvidado por lo tanto es empezar empatando como mucho dicho esto pero como diría Roger pero no te interrumpo que lo más universal del ser humano es que todos somos diferentes bueno de modo que seguro que tú aportas tu pues vamos a intentar ser diferentes aunque nos debemos igual efectivamente cuando me pediste compartir la experiencia que yo había tenido que me había aportado la psicología bueno pues hice una reflexión me fui para atrás en el tiempo y dije bueno cuando yo estudiaba y en mis primeros pasos y hasta ahora como me ha perfilado el haber estudiado psicología y el ejercer la profesión de psicólogo entonces lo dividí en dos partes la primera es decir bueno que conocimientos me aportó a mí la psicología en su momento o durante los años en los que yo estaba estudiando después y di con la clave de cuatro o cinco variables que a mí me han ayudado mucho durante mi trayectoria profesional por ejemplo uno aprende las leyes del aprendizaje adulto cosa que es importantísimo para el rol que nosotros hacemos el frame o el marco de la motivación sabiendo que yo soy partidario de que un departamento de recursos humanos no es el responsable de la motivación de sus empleados pero sí de colocar el marco para que los managers y la gente tenga un contexto motivante también me enseño a hacer evaluaciones objetivas a tener la objetividad del dato también los traños de estadística que a mí me tocó dar pues aunque nosotros los psicólogos no seamos muy dados al numerito pues me ha ayudado y ahora con el Big Data o Data Analytics como dice Javier pues nos da un valor añadido ¿no? y otra cosa que también me ayudó mucho es el conocer las dinámicas las dinámicas siempre se habla del trabajo en equipo siempre se habla de lo importante que es esto en las organizaciones bueno pues cómo se construye el equipo cómo es la dinámica social de todo esto porque al final las organizaciones son entramados o ecosistemas sociales ¿no? y más ahora como decía Javier Cantera antes que ya no somos jerárquicos ahora somos líquidos ¿no? y entonces esto todavía es mucho más importante bueno pues estos conocimientos a mí me han ayudado ¿y qué me ha permitido? ¿en qué me han hecho poder dar un mayor valor añadido tanto a la P de persona como a la organización? bueno pues me ha permitido primero tener distancia emocional entender más las cosas desde una distancia emocional entender por ejemplo lo importante del contrato psicológico que uno entra firma una cosa pero la expectativa que uno tiene y cómo esa expectativa se va truncando o se va reforzando te hace que la persona esté o no más motivada y más implicada con la compañía también me ha permitido acompañar mejor los procesos de cambio porque lógicamente uno aprende esa curva del cambio de cuando bueno el miedo todo ese proceso de cambio y te permite conocerla y ayudar más a la persona que hay que evolucionar y a la organización también ¿no? en un cambio en cualquier cambio pero fundamentalmente a mí hay un cambio que me llama mucho la atención y que lo observo mucho y que nosotros lo solemos acompañar desde la función de recursos humanos que es cuando un no manager pasa a ser manager ese cambio ese generar nuevas actitudes nuevos comportamientos bueno pues me ha permitido poder construir eso mejor al entender las dificultades que tiene una persona al enfrentarse a una situación de estas una situación de evolución me ha permitido también poder evaluar y poder contratar procesos de coaching de desarrollo personal todo esto también me ha amueblado mejor vamos a decir así ¿no? y lo que es importante me ha permitido entender mejor y estar más preparado para entender el ecosistema de una organización que es un contexto de relaciones ¿no? y uno cada vez se da más cuenta de la importancia que tiene el organigrama vivencial más que el organigrama real ¿no? el organigrama está ahí y después a la segunda pregunta que era ¿qué podemos aportar? ¿dónde estamos? pues aquí yo creo que tenemos una gran oportunidad primero volviendo a lo que a lo que Javier ha dicho antes el Big Data está ahí nosotros si tenemos amor al dato si somos capaces de recordar esos tres años de estadística y ponernos las pilas ahí yo creo que podemos tener podemos ser embajadores de esa realidad que nos espera y que es algo que todo el mundo está esperando de la función de recursos humanos como bien ha dicho Javier del dato descriptivo al dato predictivo de ser capaces de ser business partners en ese caso o sea siempre a nosotros desde recursos humanos una de las cosas que se nos ha puesto en interrogación es estar lejos del negocio bueno pues aquí sí que tenemos la otra posibilidad adicional de estar cerca del negocio siendo predictivos y dando valor al negocio con todos los datos que nosotros tenemos pero por otro lado yo veo unas tendencias que Javier ha dicho muchas de ellas y que yo creo que las organizaciones en su estrategia de personas están poniendo a la persona en el centro en la parte soft en el centro de sus decisiones y ejemplos tengo muchos por ejemplo antes hablábamos hace años se hablaba o ahora también de atraer y retener parece ser que no es proactivo es reactivo parece que estás hablando de dinero que estás hablando de ser capaz no ahora se habla de comprometer y aquí yo siempre pongo un simil que me gusta mucho que es hay hombres o mujeres un simil con las parejas hay gente que es muy capaz de enamorar pero no es muy capaz de retener esa pareja y hay otras personas que no son capaces nunca de enamorar pero que cuando enamoran retienen que no veas y las organizaciones les pasa lo mismo hay algunas que son muy capaces de atraer pero muy difícil de retener o de comprometer porque una cosa es retener porque estás aquí porque no tengo otro sitio porque me pagas bien porque estoy cómodo y otro es comprometer y ahí esa variable soft es donde yo creo que podemos generar tremendo valor también al departamento de recursos humanos antes se le decía que lo que tenía que hacer es dar servicio dar servicio a la organización y ahora lo que se le dice y vuelvo a lo que ha dicho Javier Cantera antes es que tiene que tener una experiencia de empleado otra vez la P de persona se pone en el centro la parte soft se pone en el centro entonces pasamos de la P de procesos a la P de persona ¿no? y qué mejor que nosotros para liderar ese cambio ahora se nos habla también no solamente de dar servicio sino de crear cultura bueno pues es otra variable soft que para nosotros es crítica y que ahí tenemos que tenemos una voz tenemos una capacidad tenemos una sensibilidad adicional que nosotros podemos aportar como ha dicho Javier también antes se hablaba de jerarquías de organigramas jerárquicos ahora se hablan de organigramas abiertos matriciales líquidos con relaciones laborales totalmente diferentes y aparte que aquí todavía la legislación laboral no ha resuelto porque ahora quieres hacer un freelance ¿no? pero es que no es un empleado porque está full time bueno tampoco el contexto no lo está poniendo muy fácil en este sentido pero otra vez otra vez el gestionar estas relaciones matriciales la parte soft ahí tenemos nosotros una capacidad para decidir una capacidad para aportar que es lo fundamental tenía también aquí apuntadas algunas otras cosas tema súper importante la diversidad pero no tanto aunque sí como habéis dicho antes como Vicente ha dicho el tema de diversidad de género yo estoy más preocupado y tengo una mayor sensibilidad si cabe a la diversidad generacional a los valores diferentes que tengo cuando en una organización tengo los baby boomers la generación X los millenials con valores diferentes y con expectativas diferentes y yo tengo que comprometer a las personas de generación X que piensan de manera diferente a los millenials bueno pues esa flexibilidad esa diferencia de valores que además es crítica y necesaria para la innovación y la creatividad de una organización eso es algo que es un factor soft que nosotros podemos generar valor porque lo hemos estudiado o sea tenemos está en nuestro ADN y es una clara ventaja competitiva para las organizaciones ahora efectivamente Javier dice gestión del talento bueno pues ahora hemos pasado de la gestión del talento que es muy necesaria a la gestión del talento y le ponemos una palabra más creativo el valor añadido de la creatividad bueno otra vez el factor la variable de lo diferente cómo atraemos y sobre todo cómo retenemos al talento creativo yo en mi empresa pues es una de las cosas que más me preocupan y os puedo poner cien mil ejemplos y cien mil curiosidades que me han pasado desde el no entendimiento cuando empecé a trabajar con ellos a intentar entenderles hoy todo he pasado yo por un proceso también de mi propia transformación fijaros todo lo que está pasando y lo que está sucediendo de poner la P de persona en el centro de la estrategia de recursos humanos cómo hemos evolucionado también en aspectos más hard como por ejemplo de hablar de retribución hablar de retribución flexible y ahora hablamos de retribución total toda la parte soft se mete como parte de retribución bueno pues todo esto nos da a nosotros un valor que aportar un valor claro que aportar no me quiero dejar a un lado la evolución que además lo estoy viendo en la parte internacional fijaros que antes cuando yo hablaba con gente que me daba una tarjeta y ponía training manager y ahora ya no pone training manager yo lo estoy viendo esta tendencia y pone learning manager no es lo mismo formar que aprender aprender conductas aprender aprender comportamientos aprender skills habilidades es decir se está orientando de formación a aprendizaje y ahí en el aprendizaje vuelve a ser un campo muy nuestro vuelve a ser un campo donde nosotros podemos aportar porque el aprendizaje adulto tiene que ser consustancial a lo que un psicólogo sabe y le gusta hacer y para terminar pues la evolución de los managers o de los líderes de la jerarquía establecido fácil vamos a decir de relaciones reflexivas simétricas pero no transitivas donde ahora ya somos tres somos cuatro proyectos bueno pues todo eso hay que gestionarlo y eso es lo que nos hará ser una empresa del futuro por lo tanto creo que la psicología y los psicólogos del trabajo en su variable soft tiene muchísimo que aportar porque estas tendencias muchas de las que nos ha dicho Javier están ahí y pueden ser fácilmente nuestras porque correlacionan naturalmente con nuestro ADN quizá la que nos cuesta un poco más es la de los datos la de gestionar los datos yo que tengo en el departamento muchos psicólogos esto y mira que todos hemos hecho estadística pero y les cuesta pero ahí vendrá parte de nuestra credibilidad y lo más difícil que tenemos pues yo creo que es ayudar a crear cultura es lo más complicado la cultura que la compañía quiera hacer quiera construir esto es yo creo el reto más complicado cuando yo me pongo a pensar de todos los que podemos tener y siempre pensar en el futuro yo siempre digo que el hoy ya es el ayer y siempre uno tiene que estar proyectándose a ver cómo tengo que construir la organización del futuro porque si estamos en el hoy ya estamos perdiendo tiempo entonces estas son mis reflexiones esto es lo que la psicología me ha aportado y lo que yo creo que la psicología puede aportar en este momento en el que estamos con las tendencias que antes hemos visto y también pues con las expectativas que tienen los CEOs de nosotros porque hay algunas muchas cosas que he dicho que están correlacionadas con lo que Vicente ha comentado muy al principio y esto es lo que quería compartir con vosotros con los compañeros desde un viaje de no sé de 30 años que llevo trabajando en 95 que llevo trabajando en Recursos Humanos donde todo esto que he dicho pues lo he dicho de una manera lineal pero mi aprendizaje ha sido ensayo-error vamos a ser claros esto es así lo dices te sale muy bonito pero aquí ha habido errores y ha habido oportunidades muy bien muchísimas gracias a vosotros gracias Javier yo me quedo de todo lo que le he dicho que ha sido un amplísimo aspecto de sus vivencias en la importancia del tránsito de la P de procesos a la P de personas y este es el foro donde está recuerdo que una reflexión que alguien hizo de que las reingenierías de procesos fracasaban muchísimas porque no se tenían en cuenta las personas de modo que con eso me quedo Javier a ver Gonzalo por apellido elige a Tril o Mesa lo dejo a tu discreción Gonzalo también tiene una trayectoria efectivamente larga desde inicios como becario hasta posteriormente no tan larga bueno perdona perdona no quería no quería molestar con el asunto no pero es cierto yo además recuerdo a Gonzalo la primera vez que le vi gracias a una en el Gref una conferencia en el escorial una de las jornadas que se grelle se organiza habitualmente y la verdad es que me dejaste me impactó tu exposición con la vivencia empleada etcétera bueno ahora lo dejo a tu discreción él igualmente como todos es psicólogo y director de recursos humanos en CTLEN la verdad es que sus experiencias en CTLEN son estupendas no sé si nos hablará que supongo que sí aunque el tema como es lógico es más de tipo personal es decir de qué te ha servido a ti la psicología y qué te ha aportado y qué crees que te seguirá aportando siéntete libre como he dicho a los demás y nos haces tu relato y tu reflexión gracias Gonzalo no gracias a vosotros y bueno yo voy a intentar no extenderme demasiado porque esto esto de las mesas redondas que al final es como una barra de bar son muy peligrosas porque te vas sintiendo cómodo y luego me vas a tener que cortar si no la verdad es que casi todo se ha dicho ya Javier lo ha explicado yo creo que fenomenal Vicente ha empezado haciendo una intervención muy interesante que prácticamente ha dicho todo lo que yo me había escrito ayer en mis apuntes entonces he tenido que reescribir sobre la marcha cosas para contar cosas diferentes pero como decía Vicente al inicio de su intervención personalmente creo que la psicología nunca ha estado más de moda dentro de una organización en el mundo de la empresa especialmente cada vez es mucho más normal mucho más común escuchar a consejeros delegados directores generales de términos que cuando yo empecé a trabajar era impensable escuchar a un director tengo aquí algunas expresiones que incluso que había dicho Vicente pero que dice mi director general o que no solo en mi empresa sino en otras empresas como por ejemplo hablar de felicidad en el trabajo de experiencia colaborador de entornos de trabajo amigables de diversidad bueno etcétera etcétera hoy hoy precisamente en el periódico yo he llegado un poquito antes me he tomado un café y me estaba leyendo el periódico y he visto en la prensa que hay un estudio de arquitectura español que ha recibido el premio Pritcher que es el premio Nobel de la arquitectura y el motivo por el cual le han dado a este estudio de arquitectura el premio según los jueces el jurado ha sido me lo he escrito porque me ha parecido muy interesante y me venía al pelo hoy ha sido porque este estudio de arquitectura que se llama RCR ha incluido en sus proyectos una arquitectura emocional otra vez la psicología está integrada dentro de algo que inicialmente un arquitecto lo que hace son calcular estructuras planos diseños bueno resulta que ahora ya integran toda la parte psicosocial dentro de sus estudios y eso les da el premio más prestigioso que existe en el mundo a nivel de arquitectura por no enrollarme mucho más con respecto a la pregunta también en mi experiencia pues en mi experiencia por ejemplo yo cuando entré en CTLM CTLM es un banco es un banco crédito al consumo realmente somos más una empresa de consumo que un banco pero el departamento de recursos humanos como casi todas las empresas de este sector más hard era un departamento administrativo un departamento soporte que lo que hacía era nóminas yo llevo por eso no tanto llevo como 17 18 años trabajando en el mundo de los recursos humanos siempre en recursos humanos jamás he hecho una nómina y espero y es mi objetivo en la vida jubilarme sin hacerla es un tema que no me no me parece que aporte ningún valor adicional estratégicamente hablando a una organización entonces lo primero que yo hice fue meter algo que ha dicho hoy Javier precisamente que es basar toda la estrategia del departamento de recursos humanos en datos para predecir comportamientos lo primero que hicimos fue tirarnos toda la estrategia del departamento y empezamos a construir basándonos en diseñar un mapa del talento este mapa del talento un mapa que esto es muy no es nada innovador dos ejes y bueno pues en función de eso aportación de valor o contribución a la empresa y competencias la diferencia aquí es que donde se ubica cada una de esas personas dentro de ese mapa ese mapa se hace a los 1240 colaboradores que tenemos en la empresa al 100% de la plantilla se hace un assessment center y se evalúa a todo el mundo en base a ese mapa la posición de cada persona dentro de ese mapa viene determinada en un 60% más de un 60% por la opinión del manager el manager directo de esa persona y el otro 40% por la competencia de los psicólogos del trabajo de nuestra profesión eso que es lo que empezó a hacer al principio nadie lo entendía eso genera miedos en contexto de crisis assessment center esto lo que quieren es ver a quien echan la comunicación fue muy importante pero lo más importante de todo es que de repente empezamos a aportarle un valor a nuestros managers porque cuando un manager quería tomar una decisión al principio éramos nosotros los que íbamos a su despacio y decíamos espera, espera antes de tomar una decisión vamos a ver el mapa que para eso lo hemos dibujado para eso has participado hoy ellos nos llaman a nosotros oye quiero cambiar mi organización podéis venir un momento y revisamos ese mapa del talento para ver si las personas que quiero promocionar o las personas que quiero cambiar realmente encajan y cumplen dentro de la estrategia de recursos humanos que estamos diseñando es decir hemos pasado de ser un departamento staff un departamento soporte que lo que hacía era organizar formaciones organizar formaciones que no es lo mismo que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javier de una cosa es formar y otra cosa es aprender a de repente ser un departamento de consultoría nosotros lo que somos somos los consultores internos dentro de la empresa empezamos a realmente ocupar un sitio dentro de un comité de dirección ahora cada vez que se tienen que tomar decisiones a nivel organizativo de manera espontánea sale que tengo que estar yo como director de recursos humanos o alguien de mi equipo en esas decisiones yo creo que el poder del dato efectivamente es algo muy importante como te he dicho no me quiero extender porque soy muy peligroso pero si que quiero dar otro dato que es la respuesta a la pregunta del futuro la pregunta del futuro yo aquí voy a hacer un ejercicio como he dicho trabajo en un entorno financiero así que voy a sacar una fórmula matemática y esa fórmula matemática la voy a voy a hacer una reflexión que he estado la verdad es que me inspiró a través de un artículo de macroeconomía o de economía que leí no hace mucho hace muy poco que decía que el consumo trabajo en una empresa de consumo en los países desarrollados representa el 50% del producto interior bruto del país y en países como Estados Unidos es el 70% si hacemos si recordamos todos que lo hemos estudiado aseguro en lo que es la fórmula de cómo se calcula el producto interior bruto de un país tiene varios conceptos que es uno la C de consumo a eso se le tiene que sumar la I que es la inversión a eso se le tiene que sumar la diferencia entre exportaciones e importaciones que tiene ese país y además se le tiene que incrementar el gasto público y eso te da la capacidad productiva de un país bien resulta que el C que es el consumo representa entre el 50% y el 70% de toda esa amalgama de productos por otro lado sabemos ya con estudios super demostrados que la experiencia de un consumidor representa entre el 60% y el 80% de la tasa de repetición de ese consumidor sobre ese bien o ese servicio 60% entre 60% y el 80% también sabemos porque todos los que trabajamos en empresa da igual en el sector estamos obsesionados con esa experiencia cliente o la satisfacción cliente se mide se ponen los objetivos colectivos para toda la organización se paga por el resultado de esa experiencia existen ya un montón de indicadores a mí me gusta mucho uno que se llama NPS que es el Net Promoter Score que viene a ser las tasas de recomendación que una persona un cliente un consumidor hace sobre la marca y sobre la imagen que tiene sobre la experiencia que ha tenido es un factor 100% emocional el Net Promoter Score se mide en todas las empresas y si no es el Net Promoter Score es un equivalente o es la tasa de satisfacción que sigue siendo un aspecto 100% emocional por lo tanto si resulta que entre el 50 y el 70% del Producto Interior Bruto de un país está determinado por el consumo si resulta que entre el 60 y el 80% de la tasa de repetición de un consumidor sobre ese bien o ese servicio o ese producto está basado en un aspecto emocional podemos concluir esto es una teoría no está demostrado pero podemos concluir que la psicología impacta de una manera brutal sobre la productividad de todo un país la psicología de repente hemos traído hemos pasado del Producto Interior Bruto a la psicología pero estos son datos objetivos matemáticos entonces a mí me parece que es una reflexión interesante porque eso lo que quiere decir es que el crecimiento de un país depende de la psicología fundamentalmente y esto es extrapolable a una empresa el crecimiento de una empresa depende de una manera brutal sobre cómo esa empresa se oriente hacia la psicología de sus colaboradores porque esa experiencia cliente esa tasa de repetición del 60 al 80% no nos equivoquemos esa emoción que el cliente recibe y por la cual quiere repetir la dan los colaboradores las personas que trabajan en esas empresas no la da un robot la pueden ayudan los procesos sin ninguna duda pero si el que me atiende al otro lado del teléfono o al otro lado del mostrador no me genera la buena experiencia me da igual el proceso que tenga esa persona no volverá a repetir con lo cual bueno pues yo creo que esto es algo que que merece la pena reflexionar y que bueno pues da el peso específico a la psicología dentro de las organizaciones nuestros consejeros delegados lo tienen muy claro Vicente lo ha dicho antes de empezar así el primero con lo cual no está influenciado por ninguno de nosotros pero lo ha dicho pero no solamente Vicente todos los consejeros delegados cada vez son más conscientes de que dentro de sus comités de dirección da igual si es el director de recursos humanos o es otro director tienen que tener alguien que sea o un psicólogo o alguien que sea capaz de predecir esas emociones o alguien reconvertido a psicólogo que también los hay y ese es el reto que tenemos nosotros como psicólogos del trabajo yo creo que nos están adelantando por la derecha departamentos de marketing departamentos comerciales incluso departamentos operacionales nos están adelantando por la derecha esto no es una crítica a nada o sea yo creo que cuando hay un hueco en el mercado existe un nicho algo un espacio y está vacío el espacio se va a ocupar eso es también es física pura y si no se ocupa por los psicólogos se ocupará por otros no hay ninguna duda yo cada vez estoy más habituado a escuchar a nuestros departamentos de marketing palabras que estudié en la carrera cosas que me sorprenden muchísimo de repente oigo al director de marketing hablar de insights un insight pero si eso es algo súper psicólogo además clínica el insight es de clínica yo soy de clínica ni siquiera es de psicología del trabajo bueno pues resulta que ahora ya cuando se presenta el viaje del cliente el client journey o el employee journey hablan de los insights y entonces yo a mí me acuerdo pero que es un insight y te lo detalla perfectamente y se ha convertido esa nomenclatura ya no la han robado que me parece fenomenal porque eso lo que quiere decir es que efectivamente la psicología es importante y cada vez más importante la gestión de las emociones dentro de las organizaciones pero ya no se han adelantado por la derecha nosotros no hemos sido capaces de hablarle a nuestro consejero delegado de los insights de nuestros colaboradores entonces y como insight técnicas proyectivas gestalt cosas que sorprenden muchísimo entonces yo creo que eso es una buena noticia pero es un warning para nosotros y para terminar por no enrollarme mucho más lo que decía Javier Javier Alonso estoy totalmente de acuerdo pero yo voy a hacer una matización sobre el tema de ser HR Business Partner yo creo que tenemos que ser part of the business y no HR Business Partner y ese es el kit de la cuestión o sea si no queremos que nos adelantemos a la derecha tenemos que ser capaces de hacer reflexiones como la que yo acabo de hacer de hablar del Producto Interior Bruto y llevarlo a la psicología directa que es nuestra esencia y nada más muchísimas gracias gracias Gonzalo Yolanda eliges sitio únicamente por recalcar algo que tú has dicho cuando yo cuando yo hice un máster en dirección el profesor de marketing nos decía que la imagen que tú quieras tener elabórala tú y colócate en las posiciones que tú quieres tener porque si no lo haces así otro vendrá y no elaborará la imagen que tú quieres de ti sino la que él quiere de él por lo tanto efectivamente es un punto que nos falta a los psicólogos es decir vendernos y vendernos bien muchas gracias muchas gracias Gonzalo Yolanda pues Yolanda ha transitado un difícil salto en su historia profesional como psicóloga en una empresa de servicios que fue Anderson a una empresa de producto que fue Abbot no es fácil yo también alguno en la sala y presente aquí que vivimos la transición inversa de empresa de producto a empresa de servicios y no es fácil esos cambios de filosofía y de orientación a cliente etcétera etcétera pero cuéntanos Yolanda por favor tus experiencias adelante buenos días a todos y primero muchas gracias a Luis y al colegio de psicólogos por invitarnos a compartir nuestra experiencia la verdad es que es un orgullo un privilegio una responsabilidad que la profesión te invite a compartir y a decir lo que ha supuesto la psicología en tu carrera profesional es decir creo que a muchos profesionales les pasa eso y así que os doy las gracias porque realmente es un privilegio que suceda así que muchas gracias Luis y muchas gracias al colegio es decir yo lo había enfocado la verdad es que es difícil después de todos los profesionales que han hablado añadir algo que sea diferente pero yo lo había planteado un poco desde otra perspectiva os iba a contar un poco lo que había sido mi trayectoria la verdad es que yo estudié psicología sin mucha vocación mis padres querían que estudiase magisterio que era la carrera de chicas que se llevaba en ese momento yo quería estudiar económicas y en ese momento pues un compañero del instituto que el psicólogo me dijo yo voy a estudiar psicología creo que es una carrera que es súper interesante y dije ah pues vale pues estudiaré psicología me apunté a psicología empecé me empezó a gustar y empecé pues a probar como se dijo no tenía mucho muy claro lo que quería hacer empecé haciendo prácticas en psicología clínica después psicología infantil todo me gustaba porque la verdad es que me interesa el tema pero descubrí mi vocación cuando en la autónoma que era la universidad donde yo estudié empezó un programa que se llamaba de cooperación educativa en organización y desarrollo de recursos humanos de repente empecé ahí y dije esto es mi vocación o sea realmente me ha encantado lo que he hecho al principio es decir realmente es decir encontré algo que para mí tenía un propósito y que sentía que podía aportar ahí desde la carrera empecé yo creo que fuimos de la primera promoción de los primeros becarios como en España hace 30 años hicimos prácticas en una compañía como ha comentado Luis que se llamaba en ese momento Arthur Andersen que luego pasó a llamarse Andersen Consulting y que ahora es Acentur éramos de las primeras yo creo de los primeros becarios que había en España yo creo que ni estaba legislado no sé si éramos irregulares incluso pero empezamos a trabajar antes de terminar la carrera allí y luego ya me quedé en una división que en ese momento empezaba a crearse en consultoría que se llamaba gestión del cambio hace 30 años ¿por qué? porque las compañías en ese momento estaban empezando toda la que era la implantación de sistemas en todas las organizaciones en las organizaciones industriales en los bancos y demás todo el mundo implantaba sistemas y todo el mundo tenía que definir los procesos y demás y se empezaban a dar cuenta que realmente como habéis dicho antes el éxito o el fracaso de esta implantación de procesos era que las personas los asumiesen con lo cual empezó a crearse una división en estas grandes compañías que se llamaba gestión del cambio y que fundamentalmente se dedicaba a asegurar que las personas integraban ese cambio podían participar de ese cambio lo involucraban y lo aceptaban esa compañía que como decía un compañero que yo tenía anteriormente se llamaba Arthur Andersen que no existe y estaba en un edificio que no existe que es el Windsor pues realmente me dio la oportunidad de empezar en el mundo de los recursos humanos no sé si era mala señal a mí no me ha ido mal pero es verdad que es una compañía que ha desaparecido de un edificio que ha desaparecido y eso normalmente no pasa pero en fin es decir realmente no puedo decir que sea un mal signo después de trabajar en consultoría algunos años me aportó muchísimo porque te aportó una visión muy diferente de muchos entornos que siempre tiene un factor común donde trabajamos las personas después de eso pues efectivamente me gustaba mucho la parte técnica de recursos humanos y yo quería saber qué pasaba realmente después de diseñar un sistema de implantar un sistema quería saber si funcionaba y quería saber cómo eso en la realidad pasaba o no pasaba y quería saber si esa parte teórica metodológica que diseñamos desde la consultora luego se podía llevar a cabo en el día a día y me pasé a un departamento de recursos humanos a una compañía que se llamaba que se llama Abbott y que en este momento ahora os cuento un poco se ha tenido un spin-off y ha hecho una compañía dedicada a la innovación que se llama Abbott que es en la que yo estoy trabajando en Abbott empecé en el departamento de recursos humanos en principio llevando formación desarrollo luego selección luego organización yo creo que he hecho todo lo que se puede hacer en recursos humanos y ya cuando me incorporé a la dirección de recursos humanos fue cuando aprendí la otra parte que nunca había llevado que era la administración de personal y las relaciones laborales que también me ha encantado que también es decir que es de todo al final como os decía antes el factor común siempre son las personas y si hay algo que he aprendido en mi trayectoria es que lo que marca la diferencia y el éxito en un proyecto en la consecución de un objetivo en un departamento o en una organización lo que marca la diferencia siempre son las personas por eso es decir sigo enamorada de esta profesión y realmente la psicología cuando decías ¿qué te aporta la psicología? es decir todo porque si la psicología es la disciplina que estudia las personas pues somos los únicos licenciados en personas es decir que si el factor de éxito de una organización son las personas pues realmente somos los únicos que tenemos la formación para asegurar ese éxito con lo cual dicho así la verdad es que suena un privilegio poder haber estudiado eso es decir como os decía ABI y me dejáis ahora que os cuente en un momento qué es esa compañía y por qué además significa mucho para mí la definición que hace la compañía ABI es una separación un spin-off lo que se llama legalmente un spin-off de una compañía que se llamaba Abbott que se llama Abbott que está dedicada al sector de la salud y decidió en un momento determinado pues estas son tendencias en los negocios en el mundo financiero y de negocio que había una parte de ese negocio que se había diversificado porque tenía una compañía del sector de salud que tenía temas de diagnóstico temas de nutrición temas de dispositivos y demás y una parte farmacéutica innovadora y decidió que esa parte farmacéutica innovadora tenía que separarse del resto del negocio y que las tendencias y los modelos eran diferentes y decidió separarlo y decidió hacer una compañía nueva que se llama ABI que viene de el legado de Abbott o sea las tres primeras letras son iguales A, B, B son iguales y la segunda parte es B es el prefijo bueno la definición la palabra latina que viene vida entonces es Abbott vida con esto que quería decir es decir es una compañía que biofarmacéutica que se dedica al desarrollo innovación de productos que mejoran la vida de las personas y en su definición ABI lo que dice es que es una compañía de personas cuyo foco es las personas que trabajan cada día con pasión para crear un mundo de posibilidades y cuyo propósito es impactar en la mejora de la vida de las personas es decir si vuelve a lo mismo es decir el factor común de éxito en una organización es las personas y me trabajo en una organización que se dedica a mejorar la vida de las personas es decir creo que la psicología ha sido todo para mí puesto que me he licenciado en algo que es a lo que me dedico todos los días pero esto de decir todo es decir mucho y no decir nada entonces es decir si tengo que bajar esto a una parte más práctica os diría ¿qué aporta la psicología? pues me ha aportado técnica como decíais todos y habéis mencionado es decir técnicamente pues conozco la parte técnica de un departamento de recursos humanos es decir como se decía antes he hecho selección he hecho formación hay una parte técnica y metodológica en todos esos procesos que conozco que me la ha dado la carrera y hay otra parte que no es técnica esa parte no técnica es la que básicamente si puedo definir mi trabajo es decir ¿qué me ha dado la parte técnica de psicología? pues un 30% de lo que hago y un 70% es entender a las personas entender a las personas desde un punto de vista diferente y os decía es decir ¿por qué? porque las personas son únicas y creo que es algo que aprendemos en la carrera y entendemos de una forma natural y no todo el mundo lo entiende entonces algo tan sencillo como eso algo tan normal como entender que cada persona es única y que tienes que manejarla como única pues no es fácil de entender para muchas personas en las organizaciones sencillamente porque no lo ven así como decía antes yo vivo en un mundo científico es decir yo mi día a día está rodeado de médicos biólogos bio algo es decir está en él vivo rodeado de personas que han estudiado ciencias tremendamente científicas donde los paradigmas y los procesos son científicos es decir realmente se basan en la ciencia en ese entorno es decir creo que mucha gente puede decir oye tú has estudiado farmacias has estudiado biología has estudiado medicina es decir no yo he estudiado psicología y siempre lo he dicho con mucho orgullo es decir creo que los psicólogos tenemos un cierto complejo de inferioridad cuando nos comparamos con este tipo de profesiones es decir no perdona yo he estudiado psicología y tengo tanto conocimiento como tú o más del tema al que me dedico incluso en muchas cosas mucho más y me ha servido también para entender ese mundo el mundo científico tiene mucho que ver con la estadística que decíais antes es decir yo puedo entender un estudio clínico sencillamente porque los parámetros que se manejan son los mismos que en un estudio experimental entonces puedo entender los conceptos que les sorprende muchísimo puedo entender los conceptos puedo entender la explicación de un tema científico después de un estudio incluso os contaba antes una anécdota me la ha recordado Javier cuando hablaba en mi trayectoria que yo llevo muchos años en Abbott ABI llevo 24 años y he hecho muchas cosas en recursos humanos y un año dentro de estos proyectos que siempre tenemos de desarrollo y demás me dijeron bueno a mí siempre me ha gustado mucho el negocio me ha gustado la venta me gusta el día a día de lo que nos dedicamos me encantan los productos farmacéuticos me gusta entender por qué funcionan entonces decían bueno pues si tanto te gusta porque no te vas a negocio y porque no te vas a vender bueno pues sí la verdad es que me apetece entonces durante un año me dediqué a ser delegado de ventas o de visita médica así que no soy un visitador médico en ese momento se lanzaba un producto para la disfunción eréctil y pues claro había que estudiarse el producto para la disfunción eréctil y me di cuenta que yo entendía ese producto mucho mejor que todos los demás porque entendía el proceso que tenía que ver con la disfunción eréctil pero además todo el componente psicológico que está detrás entonces toda la parte de bio que estuvimos en la carrera toda la parte de biología toda la parte de demás me ayudaba a entender la parte biológica de ese funcionamiento y toda la parte de psicología a entender que le pasaba a un paciente con disfunción eréctil mucho mejor que los médicos que los biólogos y demás con lo cual podía explicarles yo a ellos cómo funcionaba un producto que teóricamente no teóricamente receta a los médicos distribuye a los farmacéuticos y explican los biólogos entonces decir incluso eso para eso me ha servido la carrera para entender muchas cosas que tienen que ver con la ciencia con lo cual realmente me ha aportado mucho pero si tengo que resumir por no extenderme más y demás al final la función de recursos humanos en este momento por ejemplo nosotros nos medimos por un parámetro para considerarse que es una multinacional como comentaba antes Vicente una multinacional dentro de un entorno hipermatricial con mil dependencias globalizado digitalizado y demás bueno pues uno de los parámetros que miden para ver cómo una de las afiliadas del mundo es mejor o peor que otras es si es un buen lugar para trabajar y si conocéis es decir utilizo ese porque es uno de los que nosotros utilizamos como se considera que una persona una compañía es Grace Place to Work Walter Glover también está en ese tipo de medidas Grace Place to Work es una consultora que ha definido un modelo que dice que las compañías los mejores lugares para trabajar se vienen definidos por la confianza que generan y tiene un modelo que se basa en un buen lugar para trabajar es aquel en que las personas se sienten en confianza con sus jefes con sus compañeros y con la organización es decir genera trabaja un entorno de confianza ese es el parámetro de medida para decidir si una compañía una afiliada en el mundo es buena o mala aparte de las ventas y aparte de otros parámetros uno de los cuatro parámetros que se consideran es ese aparte de los resultados etcétera etcétera que todo lo que se miden en todo el entorno financiero uno es que sea un buen lugar para trabajar ¿por qué? porque como decíais antes al final los entornos de confianza los entornos de bienestar generan productividad y esa es nuestra razón de ser y para terminar solamente deciros es decir bueno pues que me ha ayudado a entender en filosofía la psicología ¿qué me ha aportado? pues me ha aportado pues como decía Javier a entender las cosas con normalidad mucho más que de otras personas somos los expertos en personas somos los que digamos entendemos el comportamiento desde esta perspectiva y allí donde los demás de otros compañeros míos ven números o ven procesos o ven organización yo veo personas y esto que estoy diciendo es muy importante y te ayuda a tener que hablar su lenguaje para entender el tuyo cuando yo hablo con el director financiero yo hablo de plantilla y hablo de headcount que es el término que nosotros digamos para definir número de personas que tenemos en una organización él ve un headcount yo veo una persona y cuando hacemos planificación de plantillas por ejemplo y decimos en los próximos cinco años la plantilla el movimiento de la plantilla es cero neto ni vamos a incrementar ni vamos a disminuir y me dicen en cinco años estamos en cero y yo digo no perdona en cinco años he hecho tres reestructuraciones he hecho tres cambios he creado dos departamentos y he movido a 120 personas el neto es cero para el financiero es cero y para mí es una gestión de las personas internas en la organización brutal entonces esa es la diferencia eso es lo que aportamos nosotros en una organización ver personas en cada uno de los procesos que nosotros tenemos en cada uno de los procesos que manejamos y eso aporta a la organización muchísimo muchas gracias gracias Yolanda efectivamente no puedo evitar referirme de nuevo a propósito de todo lo que nos ha dicho Yolanda ponte por favor Susana donde tú quieras en el atril en la mesa referirme al profesor Peiro porque seguimos y continuamos como secuela del Congreso Internacional haciendo un trabajo para publicar más allá de lo que nuestros amigos de Huelters Kluger y Capital Humano gracias José Antonio ya han hecho publicar algunos artículos de investigación y he tenido la oportunidad de que él me dijera en algún momento a ver los psicólogos tenemos 100 años de historia de historia científica de investigación y no es lo mismo hacer como hacía mi abuela hablar y tener sabiduría de refrán que tener sabiduría de investigación investigación en las personas y que nos iguale y nos sitúa en el mismo nivel con una diferencia de que trabajamos con personas sino con resultados estadísticos de beneficios o de cuantitativos por lo tanto gracias Yolanda por tu aportación Susana Susana es una colega una compañera que también tiene una una trayectoria interesante puesto que ella ha estado más en ámbito de servicios en el fascinante en los Juegos Olímpicos en Barcelona en en el grupo Perelada en la Universidad de Barcelona en la gerencia etcétera etcétera y finalmente recaló y sigue estando en en la compañía de General Óptica se llama así vale como director de recursos humanos pero debo decir que ha sido presidenta de AERIPE AERIPE Nacional y AERIPE Cataluña también por lo tanto bueno pues tiene una trayectoria muy rica en aspectos relacionados con servicios y si cabe ahí más hablar de personas pero lo importante no es tanto el oficio sino la experiencia que tú nos vas a transmitir acerca de lo relevante de la psicología en tu desempeño gracias gracias a vosotros bueno después de lo que he oído tal casi que pensaba en marcharme corriendo así me han llamado me voy no lo primero gracias por permitirnos hoy estar aquí yo de verdad no esperaba lo que el primer premio que me diste ahora decía en el alma fue realmente un hito y un hito hasta mi propia gente me decían tanto otro premio vas a Madrid por eso yo no no creo que voy en justa medida a comentar cuál ha sido mi experiencia por tanto lo primero gracias por que nos hayáis permitido estar hoy aquí y poder compartir con vosotros esa experiencia y tengo que añadir dos cosas porque claro escuchando a Javier escuchando a todos yo iba diciendo sí sí eso yo me lo he apuntado eso ese eco lo tengo y creo que añadir dos cosas para ser muy honrada al estilo que ha hecho Javier yo no soy de Valencia yo soy de Mieres yo soy asturiano ergo soy minera con lo que ello implica ¿vale? y soy mamá añosa Javier añosísima tengo un cadete de 13 años que es el que me mantiene al día con las nuevas tecnologías o sea que chicos cuando hay que hacer algo Diego ¿cómo lo hago? mamá cha 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 me lo hace ¿no? y yo también hice cuando recibí la pregunta un poco una especie de lo que está tan de moda mi relato en cierta manera ¿no? porque también he de agradecer al Colegio de Psicólogos de Madrid que me ha hecho pensar aunque solo sea cuando venía en el AVE ¿verdad? si tú tuvieras que explicar cuál se o tuviera cómo la explicarías pensando desde que empezaste a estudiar pues al día de hoy que han pasado un parrón de años yo no peino canas porque sí aunque las tengo desde los 25 no vayáis a pensar entonces yo soy de las que hizo psicología industrial no hice psicología del trabajo hice psicología industrial que al principio no tenía muy claro ni lo que era recuerdo haber pasado por los pasillos buscando un día un profe que me explicara lo que era me encontré con Santiago Díaz de Quijano igual lo conocéis seguramente sí y pique a una puerta y dice es que no tengo claro si hacer clínica industrial infantil esto de industrial ¿qué es? y me dijo yo te puedo explicar lo que hago yo si te gusta y un poco salí convencida de aquel despacho de que bueno eso era lo mío porque iba a trabajar como decía Javier con personas dentro de la normalidad decía yo bueno si son gente como yo ¿no? pues trabajan vamos a ver dentro de la normalidad qué significa eso fue una experiencia muy interesante porque los de industrial solo estudiamos por la tarde no había opción de hacer mañana o tarde sino que estudiamos de 7 a 10 y yo explicaba dentro de mi relato le he explicado la anécdota nuestra experiencia yo recuerdo haber entrado pues eso con 17 años en primero yo empecé también por edad me tocó muy prontito a una pizarra cuando llegabas a clase de 20 y pico te encontraba un cartel escrito en la pizarra de algún colega no sé qué rama que decía hola a los cachorros vendidos al capitalismo yo esto no lo he olvidado hace unos años de esto ¿no? pues decía ¿dónde me habría apuntado yo? esto no me queda muy claro pero bueno es decir que para mí fue una experiencia realmente muy interesante ¿por qué también? porque conté con un profesorado que lo guardo especialmente con mucho cariño que realmente eran profesores en ejercicio supongo que también eso derivaba que nos llevaban a la tarde como era entre ellos por ejemplo Melchor Mateo Melchor Mateo seguro que os suena fundador de Aedipe por tanto las primeras cámaras que salíamos ahí mentalizados de que había que ir a Aedipe es porque tu profeta decía tú no sabes qué es esto pero hay que ir ahí claro claro este es nuestro gremio en cierta manera personas que en aquel momento estaban llevando temas tan duros como las relaciones laborales en Nissan la decisión de Nissan bueno motor ibérica en aquel momento ¿de acuerdo? personas como Primitivo Valde Pérez que en aquel momento era el director de Ixa o sea los agres de Ixa aquellos que suenan que por tanto cuando venían a clase te explicaban en el día a día lo que era el suyo su experiencia y demás y que facilitaron en muchos casos que practicáramos en sus empresas la primera experiencia que hicimos nosotros con Melchor nos dijo os vais a Plaza España así como venía aquí al centro en Madrid coges el autocar que sale a las 5 6 menos cuarto de la mañana más o menos que coge a la gente de mi fábrica para llevarla al polígono donde estamos os subís al autocar entráis entráis porque os van a dejar entrar las chicas os vais al vestuario de las chicas y los chicos os vais al vestuario de los chicos y veis como funciona la fábrica por dentro y ya me explicaréis lo que habéis visto claro cuando tú tienes esa edad te hacen hacer esas cosas y ya me dicen esto de currar es complicado sobre todo según qué horario y cómo lo vives por tanto yo iba apuntándome cosas que había aprendido y pensaba hombre lo primero que te aprendes es abrir los ojos ver el entorno que está pasando alrededor qué rol juegas tú ahí dentro y qué juega cada una de las personas que está ahí haciendo que eso funcione y os voy a explicar una anécdota que esta todavía la explicaba antes de ayer que seguro que a las mujeres hace mucha gracia yo vi una cosa a hacer en Nissan que nunca me lo he vuelto a hacer o en motor ibérica y es que las chicas entraron al vestuario y se ponían los rulos ¿cómo lo veis? ¿eh? se ponían los rulos se ponían el pañuelo y se iban a trabajar y después me he enterado con el tiempo que las chicas de Nissan o de motor ibérica eran de las más buscadas hablando en plata de la gente que trabajaba en aquella zona porque eran las que salían más guapas y más arregladas de la fábrica a las tres de la tarde y todos sus novios las esperaban afuera claro, cuando yo ahora negocio con mi comité y qué uniforme pongo a mi gente para que esté guapo trabajando no puedo olvidar los rulos que vi poner a las seis de la mañana en un vestuario en una manera determinada ¿no? y ahora me dices coye, esto de las empresas realmente es muy muy interesante y eso que muy bien dice yo no soy de fábrica y admiro a la gente que trabaja más en fábrica porque a veces me cuesta mucho entender qué motiva esa persona por ejemplo mi empresa actual que está en Derrigo poniendo la varilla una montura una tras otra cada día cada no sé cuánto tiempo cuando por ejemplo a mí lo que me mueva realmente es esa parte de servicios lo que implica las personas vinculadas al cliente y demás pero un poco a lo que iba lo primero es eso aprendes a observar el entorno saber qué es y qué juego yo hay qué juegan las personas y que realmente el trabajo tiene algo más que el hecho de hacer unas horas sino que tiene una especie de motivación que va más allá de lo que hago de la varilla o de apretar en aquel momento ya sea en motor ibérica o en minibat que también fuimos a hacer las prácticas allí entonces las primeras conclusiones que decía hombre tú aprendiste que sin personas no hay organizaciones hasta los arquitectos que tú comentabas hace ahora tienen corazoncico es que son personitas por tanto realmente es que se está aflojando la parte de aquella no tan técnica sino nada más de persona realmente detrás de cualquier cosa hay personas y a veces se nos olvida en cierta manera ahora hablamos de entornos robotizados y da un poco de miedo porque nos sustituye el robot el robot pero es de ese robot que hay alguien que está pensando en personas en cubrir necesidades de otra manera y en trabajar de otra forma pero los robots no se generan por temas espontáneos los estamos haciendo nosotros ¿por qué? porque siempre hay personas detrás con innovación con creatividad con aportaciones que están viendo la vida de otra manera si en personas no hay organización por pequeña que sea 3, 5, 40 lo que insisto el factor humano está por todas partes en los valores en la competitividad en los empleados los clientes son personas todos oímos hablar porque habláis antes de los marketinianos claro ellos hablan de la experiencia de cliente la customer experience el mapa del cliente el pasto del cliente pero ¿quién lo atiende? otra persona y en este caso es una organización que trabaja de persona para las personas estoy rodeada de técnicos porque de la manera ya son ópticos bueno los ópticos son un perfil también especial sedientos de conocimiento super técnicos y demás pero tiene corazón claro cuando un óptico te explica que día he tenido hoy ha sido genial ¿sí? mucha gente pues no no he tenido una niña de 8 años que jamás le habían diagnosticado o nunca le habían medido la deficiencia visual que tiene y cuando le he puesto las gafas ha hecho así ha dicho pero qué bonito es el mundo ¿no? porque se ha asomado a la ventana para que vea los árboles que hay enfrente de la tienda y se le han caído dos lágrimas casi lloramos todos el padre yo y todo el mundo esa forma parte de esa cultura que tiene mi gente ahora y tengo chiquicientos técnicos como tú bien decías también ¿no? el factor humano para mí que es lo que he aprendido también es realmente y lo habéis dicho uno de vosotros es el factor diferencial de las organizaciones yo me he cansado de decir a la gente que me escucha que al final todo se puede copiar comprar aprender pero mi equipo es único mi empresa es única la combinación de esa gente es única por tanto para mí ¿qué es? la variable diferencial y sostenida en el tiempo que incluso me permite competir con otras empresas porque al final también lo has dicho las empresas no son ONGs debemos de sobrevivir debemos de mantenerlas y es que se nos pide jugar con las dos con objetivos sí pero con personas también alinearlo y ser capaz de que eso funcione de la mejor manera posible incluso aunque haya que despedir que por aquí ha salido la verdad es muy fácil decir hay que reducir te ha tocado y para eso probablemente fue la parte que la carrera no nos preparó yo recuerdo mi primer ere que se me han saltado las lágrimas y yo recuerdo que al que despedía que lloramos juntos yo decía joder Roberto que mi jefe nunca se entere que nos hemos echado llorar los dos juntos y que nos hemos besado prácticamente cuando te ibas hay que decir que es un vasco como un majo que me decía es que me ha pasado esto a mí ¿cómo me iba a pasar a mí? este es un jefe de taller potente de un montón de años y me decía claro yo que le he dicho a mi gente aquí se puede decir tacos yo le he dicho a mi gente al que entre ahí dentro se va a hablar conmigo y salga llorando le doy dos hostias es muy vasco y decía porque se puede perder el trabajo pero nunca la dignidad y claro como él lloró conmigo me decía ¿qué les digo ahora? ¿entienden? vamos a dejarlo aquí pero como decía Horacio Quirós que yo le tuve el placer de conocerle que era el presidente de la mundial de recursos humanos ¿verdad? nuestro paralelo a Edipe pues de una manera me decía ¿quién nos va a despedir con más cariño que nosotros? ¿de acuerdo? debe ser eso Horacio dicho eso si hay que despedir por un tema disciplinar y somos los primeros que tenemos que hacerlo bien pero cuando entras en un ERE que no está previsto que el entorno no segue que te vas con gente que lleva no sé cuánto tiempo contigo también hay que saber hacerlo y esa parte de persona también forma parte de lo que tenemos que hacer ¿vale? al final todo tiene cobra mucha importancia yo repasar incluso autores que a mí me quedaron de mi época es decir los conocimientos de las personas cómo los entiendo qué competencias tienen cómo las mido ha salido antes ¿verdad? he de saberlo he de hacer con importancia la cultura organizacional cómo ha mido el clima cada empresa tiene su relato tan de moda el storytelling para que la gente lo entienda es curioso antes explicábamos la historia de la compañía y no asociábamos lo que era el storytelling es lo mismo que ir al psicólogo o ir al coach todo lo que acaba en in se pone de moda y hay que hacerlo pero en realidad el sentido común que creo que lo que tenemos la mayoría de los que trabajamos esta carrera al final es lo que más deberíamos poner en práctica ¿no? ¿quién no se ha acordado de Mayo? ¿verdad? cuando yo cojo un grupo les digo vamos a ver cómo mejoramos el proceso que hoy en aquel grupo funciona como la bomba ¿qué hacía Mayo? o cuando hablo de cómo enteraron las personas ¿te acuerdas de los patos de Lorenz? ¿verdad que sí? y qué había que hacer y cómo hacer un buen proceso de integración para que te compren tu cultura tu relato se integren mejor en los grupos y eso hasta que tú no llegas y lo pones en marcha probablemente nadie cae en la cuenta y lo están haciendo perdón y lo están haciendo de normal muchas veces porque forma parte de esa cultura y de esa organización ¿vale? motivación compromiso yo comparto lo que él dice hay que venir motivado igual que viene duchado de casa hay que venir motivado lo que hay que hacer es cómo hacer para no desmotivarlos ¿verdad? pensar y cómo debemos de gestionar con esos mandos que equipos tienen que son personas igual que ellos qué necesidades tienes tú qué necesidades tiene tu gente para que eso funcione como organización yo entré a una organización cuando me enseñaron un organigrama y aún lo guardo y lo presento entonces uno me dice joder realmente un organigrama que empezaba evidentemente absolutamente piramidal aquí arriba que cuando bajaba toda la escala de mandos gerencias no sé qué más aquí abajo ponía un cuadrito que decía red de tiendas y estaba en rojo y decías esto es el negocio vivís de esto ¿sí? ¿has visto el peso que tienen encima? ¿no habría que darle la vuelta a esto y pensar que el protagonista son ellos? ¿todos somos protagonistas? sí pero probablemente de quien dependemos son de ellos y no solamente de esa tienda sino de este señor que soy yo el que atiende y él que es mi cliente y al final a quien he de cuidar yo de pensar en el que atiende en esa persona que sí es protagonista de cada uno de los procesos de la organización y el ejemplo que les daba al final ¿cuál era? esto aplíquense el cuento señora y señora me lo explicaba así muy a lo minero ¿no? hay que tener muy bien hidratada muy bien cuidada esa organización porque si yo me acerco y mi cliente se acerca y rasca o porque no está bien depilado bien rasurado yo no repito yo no fidelizo cliente ¿de acuerdo? me siento maltratado si mi trabajador está bien hablamos de entornos saludables de entornos cuidados de compromiso seguirá conmigo pero es que además dará un buen trato será mi embajador de marca hará que el cliente repita yo no hablo de retener hablo de fidelizar porque tú puedes tener muchas posibilidades de desligar pero fidelizar es diferente esto hay por ahí que lo explicas muy bien los marketinges lo explicas muy bien eso para mí es muy importante por tanto hay que pensarlo hay que pensarlo siempre desde el punto de vista de personas ¿de acuerdo? hasta la asignatura de diseños experimentales no fue bien a todos yo creo y lo habéis comentado antes perfilemos competencialmente que necesito pensando en los puestos hago grupos de control para el perfil ideal del director que tengo que tener dependiendo de la zona de cómo monto el equipo para que según los roles de Belvin funcione mejor el grupo y no sean todos monitores evaluadores de easy 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 ¿verdad? o grandes lumbreras de ideas que al final les van a machacar porque viene dada la pauta desde los servicios centrales probablemente tiene que estar en otra organización por tanto todo lo que hemos estudiado siempre y cuando pongas a la persona en el centro que al final somos los que hacemos las empresas y las organizaciones nos funciona y es básico tenerlo por tanto a mí la carrera yo creo que me aportó todo y más diría y más si hago esa especie de reflexión como tú hacías ¿verdad? de lo que he ido viendo y cómo lo he ido aplicando ¿no? hablamos de antes hablábamos de aprendices y de maestros ahora hablamos de mentoring y del mentoring inverso yo tengo antigüedades en este momento que de 40 años cuando aparece un chavalete de 20 coge lo del SAP que el mayor hace así y en dos minutos casi que se lo explica mejor al que tiene al lado nos preocupan mucho las nuevas generaciones sí porque hay un tema de conciliación pero la línea que decía Javier a mí me hace mucha gracia cuando dicen de a las 6 nos vamos todos para casa yo lo he oído en más de una reunión incluso antes si se puede trabajar desde casa y yo digo mis ópticos no se pueden llevar la columna de refracción al comedor de casa porque a día de hoy los clientes que somos el resto ¿verdad? y ellos mismos son clientes seguimos yendo a comprar por la tarde o cuando acaba la película el sábado y mis chicos están desde las 4 esperando que alguien venga y dicen bueno está para acabar la película ahora van a venir por tanto todo eso está más vinculado a cómo puedo estar bien cómo puedo conciliar de otra manera que no por ley me digan que a la vez me tengo que marchar porque eso significaría otro tipo de cosas ¿no? hay que demostrar yo creo que a veces las leyes van un poco al rebufo y probablemente fue la parte que a mí me faltó desde el punto de vista de formación y tú decís ¿qué es lo que te faltó? ¿qué le dirías a la gente de psicología que hiciera ahora? probablemente algo de relaciones laborales pero ¿por qué? porque acabamos todos en ese entorno se pensaba que eran los abogados los que tenían que hacerlo y nosotros lo de las leyes como que no lo tratábamos ¿cómo íbamos a despedir? en todo caso contratar formar desarrollar pero no despedir ¿no? esa parte me faltó pero es lo que dice al final aprende de todo llegas y te acabas acomodando al puesto y a tu propia historia como desarrollo personal ¿vale? yo recuerdo haber escrito un artículo no hace mucho que fue para una revista creo que además de Capital Humano que hacía referencia a los Juegos Olímpicos los Juegos Olímpicos eran la gente sin gente no había juegos yo recuerdo a José Miguel hablando de la diferencia de los Juegos Nuestros los mexicanos o los alemanes que además por desgracia tuvieron un atentado decía el objetivo nuestro cual era era ser lo suficientemente estrictos porque los Juegos de los alemanes fueron realmente los de Berlín estrictos en cumplimiento en horario en procedimiento ¿de acuerdo? los mexicanos eran mexicanos fueron los Juegos de la alegría en el sentido que bueno igual llegaban a tiempo que no llegaban a tiempo pero se lo pasaron bomba y decían somos mediterráneos deberíamos hacer un mix ni mexicano ni alemán ¿no? pero realmente el que le dio el carisma y la forma de trabajar al final fueron la gente que participó y que trabajó y que fueron muchos ¿de acuerdo? y de futuro para acabar porque creo que se acaba el tiempo ¿qué creo que deberíamos tener o cómo ver la función de recursos humanos? yo me he apuntado dos cosas para mí es estratégica para mí es transversal para mí es circular es que está en todos los lados porque sigue habiendo personas en todas las direcciones no puedo entender que todavía alguien diga hombre me han llamado el comité de dirección de nuevo que te han llamado el comité de dirección es que si no estás hay un problema en esa organización y es como viven el componente humano qué solución hace que funcione porque sin gente tú no tienes empresa y ya estás así de claro y soy de las que cree que tenemos tanto que hacer como que deberíamos llevar las direcciones generales y dotarnos de gente técnica muy buena que te ayude a poner y digitalizar y medir esa parte de procedimiento pero con esa visión transversal y genérica creo que lo dije cuando me dabais el premio primero fueron los ingenieros para ponerlo en marcha después vinieron los directores de ventas porque había que vender mucho los que iban a la dirección general después los marketinianos porque había que vender y cómo vender más en un momento donde el talento escasea es diferencial tiene otros requerimientos tiene que querer probablemente hay que pensar las organizaciones desde el ángulo de la persona y en ese sentido yo creo que es donde tenemos mucho para hacer y mucho para trabajar y me queda con una cosa ya para acabar que me ha encantado lo de la vocación en el fondo somos cruzados que más queréis pues adelante a los cruzados y muchas gracias de nuevo por habernos permitido al menos no compartir con vosotros las experiencias de verdad, gracias pues muchísimas gracias llegamos al final no sin dos palabras a modo de de lo que me ha evocado la intervención de Susana que yo creo que hay dos conceptos uno el de introspección como herramienta clave en el desempeño de la psicología sea de trabajo sea clínica sea educativa introspección habéis hecho un gran ejercicio de introspección aquellos cuatro que habéis hablado de vosotros mismos y habéis hecho un gran ejercicio intelectual aquellos que sin hablar de vosotros mismos aunque inevitablemente también Vicente y Javier habéis hablado de vuestra visión de la psicología la función de recursos humanos en las organizaciones y hay algo común en unos casos mencionados explícitamente y en otros casos vividos aquí desde el atril o desde la mesa y ha sido hablar explícitamente de emociones o implícitamente por vuestra emoción vuestra generosidad que es una manera de transmitir emoción de vuestra alegría de vuestra profesión y de vuestro oficio y por tanto de emociones los que más sabemos que yo sepa somos los psicólogos muchísimas gracias breve capítulo de agradecimiento todo esto que estamos viviendo hoy lo vivimos en el congreso yo no sería injusto y no sería agradecido si no mencionara en primer lugar a Javier Cantera que ha sido un gran aportador en todos estos procesos y en segundo lugar en estar en esta continuidad a la revista Capital Humano y especialmente a José Antonio Carazo de modo que para todos vosotros y para ellos un fuerte aplauso y hasta pronto perdonarme porque acaba de aparecer don Fernando Chacón nuestro decano que como he dicho por obligaciones ajenas a su voluntad e imprevistas pues no ha podido estar pero aquí está ajenas a su voluntad es que tengo trabajo es donde me paga tenía una obligación en la universidad que ha sido imposible eludirla así que no he podido estar con vosotros esta mañana pero he intentado correr lo máximo posible por lo menos para poder saludaros y agradeceros la presencia y también al equipo que ha organizado este desayuno pues toda su actividad así que encantado de estar con vosotros y espero encontrarnos en otras ocasiones muchas gracias 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 Gracias.